amigo de por ahí de la región Tapatía, saludos Alberto Navarro, espero algún día volvernos a ver por ahí Amapola también, bueno en fin, tanta gente bonita que nos acompaña esta noche, vamos a continuar Héctor y gracias por darme la oportunidad de enviar estos saludos. Claro que sí, aquí está Gemima, mi hija, mi primer hija, aquí está conmigo, también va a participar, también va a dar su opinión, vamos a escuchar atentamente a lo que ellas digan, es el día de ellas, de las víctimas de Coachella, verdad, y también va a participar mi hija, ojalá venga también Raquel, verdad, y este Marta, Marta Mesa, verdad, este, y los que se quieran venir juntando, ahorita le doy la bienvenida a Roderick, vamos a escuchar a Lisa Montoya, bienvenida mi hermano. Buenas noches a todos, good evening everybody, sí, sí, Héctor, thank you, por el apoyo que nos das, que nos has brindado desde que, verdad, yo y la Phoebe, mi sobrina, hemos hablado de lo que le pasó a mi hermana Ruth, verdad, con la iglesia, la parte que tuvieron en su muerte, y hemos seguido hablando y tratando de recibir justicia para lo que le pasó a mi hermana Ruth, y por eso también yo, verdad, a veces, digo yo, a lo mejor es mucho, se están enfadando de oír la historia, pero digo, pues, es lo que pasó, ajá, verdad, es lo que, ajá, así pienso yo, digo, no, porque tienen que saber la realidad, tienen que saber la realidad, hay muchos que no saben que, cómo maneja esta organización con casos, y más si eres de la familia de García o Joaquín, te van a, te van a, o Rosales o Chávez, te van a proteger porque como eres pegado a ese nombre, no quieren que se, ah, haga como, ah, shame, verdad, shame al nombre, avergonzar, avergonzar a ese nombre, a reputación, algo malo, y por eso yo, verdad, digo yo, no, 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 no puedo cansarme, y, y pues, mi hermana ya no está, y digo yo, a mí me la quitaron, a mí me la quitaron, a Phoebe se la quitaron, a su mamá, a, a mi sobrino, la gran injusticia que hicieron con un, con un niño chiquito de, escaso, 10 años, es algo horrible, lo, la, eso es lo que quiero tocar rapidito también, que eso es algo tan horrible que, que un pastor, que verdad, nunca se ven, que se meten en casos personales, así, con la corte, que se mete beguayistrada, ah, con, con eso de la custodia, de los niños, de mi hermana, porque mi hermana estuvo casada con Salvador García Junior, el hijo del pastor García, Salvador García Pastor, que, y su esposa Genoveva García. Unas personas, unas, unas personas muy malas, ah, unas personas muy, ah, soberbios y muy descarados, la mera verdad, eso es lo que son, ah, protegiendo a su hijo, verdad, pedófilo, ah, ah, que usa drogas, que era alcohólico, muchos miembros lo sabían, donde quiera que, que iban, ellos ya sabían que, que, lo que era su hijo, y su, y su familia, entonces, ah, es, eso es lo que pasó, y, y él estaba abusando de los niños, y mi hermana se dio cuenta, y estoy narrando más rápido, verdad, que anterior, porque, pues, tengo, también quiero tocar otras, otros temas, ah, del abuso sexual, que me pasó a mí, con el hijo Samuel, ah, pero, ah, eso es lo que, ellos tuvieron una gran parte, porque ellos, ese Salvador García Pastor, su esposa, y sabían de, de lo que le pasaba a mi hermana, a su, no era, ah, no era, no era, sí, ok, sí, porque, ah, incluso, una vez, hasta mi hermana Ruth, nos comentó, a mí, a mi mamá, y a mí, ah, hace, como, ocho años, atrás, que, Salvador García, le había dicho, a, 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 a su hijo, si, le dijo, cuídala bien, no la, cuídala bien, no te la voy a quitar, cuídala bien, no te la voy a quitar, y mi hermana estaba yo yendo, en delante del, suegro, entonces, él ya sabía, que, como era su hijo, ajá, esos dos horribles, malvados personas, este Salvador García, y su esposa Genoveva, Genoveva Moreno de García, verdad, esta puerca, cachetona, que está aquí, la esposa de Salvador García, es una puerca grume, mujer, verdad, y a ti te lo estoy gritando, Genoveva, eres una puerca, verdad, si quiero culpar a alguien, de que Noemí, mi ex mujer, Noemí Leiva, verdad, se metió en esas porquerías, es porque tú, verdad, vieja asquerosa, junto con Marta Joaquín, verdad, que también las voy a seguir exponiendo, porque ustedes son unas puercas, verdad, y son un peligro para la sociedad, verdad, ustedes, verdad, Salvador, yo no sé qué estás pensando, pero este, este Aarón Joaquín, tuvo varios hijos, y entre ellos, verdad, nació esta mujer, Marta, Marta, este, Joaquín, verdad, la esposa de Lupe Hernández, adelante, mi hermano. Sí, entonces, estos, estos dos personajes, este, él es hermano, el pastor Salvador, es hermano de Eva, Joaquín, y él, por ese título, siempre se ha creído algo que no son, claro que no es nada, pero él siempre se ha creído así, porque aquí estuvieron de ministros en Coachella, y tantas cosas que ya, que ya me he dado cuenta, que pasaban, que hasta Genoveva, llegó después, creo que ustedes llegaron, y ella, ella le preguntaba muchas preguntas a mi mamá de mí, pero yo no sabía, mi mamá, no sabía, ¿Se cortó? ¿Se le corta el sonido? ¿Tu papel? ¿Se le está cortando, se le está cortando el sonido? ¿Se le está cortando el sonido? ¿Me oyes? ¿Sí? Ahora, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, pero se cortó varias veces, ¿te gusta repetirlo? ¿Ahorita mejor? ¿Un poquito mejor? Ya está mejor. Ok, sí, entonces... Ok, lo que iba a decir, que cuando Salvador García, Genoveva García, fueron ministros en Coachella, creo que fue después, no sé cuánto después que ustedes se fueron... Un año, un año, un año, sí. Un año, un año, un año, en Coachella, ¿verdad, Héctor? Sí. Ok, no sé si otro encargado vino despuesito de ti, y luego llegaron ellos. Sí, sí, me acuerdo. Y esta, algo así, esta Genoveva siempre le preguntaba, nosotros, mi mamá no sabía, yo no sabía... Se corta, mi hermana Lisa, se corta. Parece que tiene problemas con su micrófono, ¿tiene problemas con su micrófono? ¿Ya se escucha mejor? Sí, este, se apaga en ratito, sí, se apaga. Yo lo oigo muy bien. Ajá. Tal vez... Oh. ¿Ahorita se te oye mejor? Sí, ya está mejor. Se está moviendo, ¿verdad? Porque se le va el... Ok. A lo mejor ese es... Ok, es el señal. Ajá. A lo mejor. Ajá. Ok, ¿ya está mejorcito? Sí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, ella, ella le preguntaba a mi mamá, como ella era groomer, ella le preguntaba, fíjate, yo ya había ido a Guadalajara, porque otra groomer me mete en todo, yo también, a mí me metieron como, para bailarle desnuda a Samuel. Entonces, Ana Galindo, que fue también esposa de otro ministro, Luis Aguilar, que estaba en Coachella antes, antes que usted llegó. Sí. Ella nos metió, primero a mi prima, la meten todo eso, y después me metió a mí. Entonces, después, ya que llega esta mujer, a Genoveva, le preguntaba cosas a mi mamá, que de mí, que si yo entraba a la casa Jericó, que si yo entraba para acá, que si yo hacía esto. Mi mamá nunca le dijo razones de nada, ni habló con eso, de esas cosas con ella. Bueno, pues lo que quiero dar a entender es que esta Genoveva era una persona muy mala. Ella ya estaba involucrada en todas las cosas del grooming, en todas las muchachas, como ella ya había llevado, me imagino, a Naomi, tu ex. Ella ya había llevado, pues, ella ya tenía su, lo que ella hacía en esa organización de la Luz del Mundo. Sí. Entonces, mi hermana se casa con el hijo de ellos y, pues, hace cuenta que ella entra en esa vida horrible, de personas horribles, y ella sufrió mucho y ella nunca tuvo el respaldo de esas personas, Genoveva y Salvador, el pastor. La dejaron sufrir, fueron testigos de los maltratos, hasta ellos la maltrataban, a mi hermana también, porque ya ves, Phoebe ya lo ha contado. Phoebe dice que tiene mucha vergüenza de ser de esa familia, que sea García. La Phoebe ya lo ha dicho aquí contigo, que a ella le da vergüenza, 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 ser parte de ellos. No, sí, es que es muy difícil, es muy difícil, y yo, este, me encanta escuchar a Phoebe, ¿verdad?, porque es muy valiente, y su testimonio ha llegado a muchas partes, mucha gente lo está, lo ha estado escuchando, y yo sé que ustedes están trabajando para que, este, ¿verdad?, llegue la justicia. Aquí tengo al hijo de Salvador García, el junior, ¿verdad?, que yo lo conocí de jovencillo, de chico, ¿verdad?, y ahora me da vergüenza, me da vergüenza, que estos parientes de Nazón, estos parientes de Nazón, ¿verdad?, estén, estén, este, haciendo esto. Voy, 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 este, a, me están preguntando en el chat, ¿verdad?, que, este, que parece que Pedro Hernández murió, sí, sí murió, ¿verdad?, lo vimos, ya lo, ya lo publicaron ellos en, este, en, en, en Facebook, nos dimos cuenta por Facebook, ¿verdad?, que, este, que Pedro Hernández, Pedro Hernández, ¿verdad?, que, este, verdad, que es hermano de Lupe Hernández, falleció, no sé exactamente si ayer o ahora, pero hoy pusieron la noticia en Facebook y aquí lo estamos publicando, Pedro Hernández, hermano menor de Lupito Hernández, ¿verdad?, este, es algo, este, normal, ¿verdad?, así como nacemos, crecemos, tenemos que morir un día. Pues le llegó su hora a, este, a Pedro Hernández, ¿verdad?, no nos alegramos en nada y déjenle, le doy la bienvenida al hermano, este, brother Iseley y enseguida seguimos, hermana, nada más que sí, este, ¿verdad?, este, eh, como esto pasó y están muy inquietos en, en la audiencia, me están diciendo que, este, que si sé algo, sí, nos dimos cuenta durante el día en Facebook, nos dimos cuenta que Pedro Hernández, ¿verdad?, este, que, que fue que nos atacaba mucho, y que, este, que tenían que, este, golpear a los, a los, este, a los que dejamos la secta, ¿verdad?, pues, ya terminó su vida, ¿verdad?, terminó su vida Pedro Hernández, un ministro de la, de la mini secta mafia La Luz del Mundo. Bienvenido, brother Iseley. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, mi hermano. Bendiciones, un placer saludarte a ti, y qué gusto poder compartir este panel con Lisa Montoya, y también con el brother Rafa Orto, y con todos los demás que se irán incorporando a este panel. Quiero enviar un fuerte abrazo y saludos a toda la comunidad de XLDM que hoy se hace presente en tu canal, el canal de Héctor Vera, el canal al que yo digo que es uno de los canales que no tiene ni pelos en la lengua para decirle la verdad a esta secta mafia mal llamada La Luz del Mundo. Así es. Me es un gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes una vez más. Ya como tú comentabas, me da mucho gusto poder escuchar también a Lisa Montoya estar hablando de su testimonio, ya que pues también yo fui parte de la secta allí en el este de Los Ángeles, y también fui testigo de muchísimas cosas que allí pasaron. Pero ahora, de acuerdo a la noticia que tú acabas de dar, Héctor, como ustedes recordarán, Pedro Hernández es hermano de José Guadalupe Hernández, que es pastor y obispo de esta secta. Pedro Hernández es aquel que hace aproximadamente unos ocho meses, pienso yo, sin temor a equivocarme en el estimado del tiempo, de las fechas. Este señor que un día dijo de que en una escuela dominical que a los ex LDM, que a los apóstatas se les tenía que señalar, que se les tenía, decía, que apartar. Y inclusive daba unos textos bíblicos sobre lo que acontecía en el pasado en el pueblo de Israel, en donde se hablaba de que se apedreaban hasta quitarles la vida. Nosotros no nos alegramos de la muerte de nadie. Respetamos a la familia de este señor que también, pues, aún sabiendo las cosas que allí pasaron dentro de esta secta, también fue parte de este engaño y de la mentira. Pero ese fue su trabajo, su tiempo que él vivió sobre la faz de la tierra. ¿A cuántas personas a través de su ministerio habrá también este señor engañado? Como vuelvo a repetirles, no estamos nosotros alegrándonos de la muerte de absolutamente de nadie, porque son personas que tienen una función, pero cada persona que viene a este mundo es libre de escoger lo que quiere ser. Pero una cosa es asegurar, una cosa es condenar por por ignorancia y otra cosa es por omisión. Cuando tú, aún sabiendo la verdad, aún conociendo la verdad, tú sigues albergando la mentira y eres aparte, formas parte de esa mentira, de ese engaño, pues ya sabes lo que acumulas para ti. Nosotros aquí no solamente lo que hacemos es exponer las mentiras, pero el que se encarga de esas faltas es nuestro señor Jesucristo, es el que juzga. Y sin duda alguna que este señor ya estará dando cuentas, rindiendo cuentas en frente de ese justo juez que nos paga de acuerdo a nuestras obras. Como vuelvo a repetirles, no nos alegramos de la muerte de nadie, pero este señor fue el que llevó a cabo una escuela dominical y hablaba y decía de que deberían de separar, que deberían de quebrar, que los apóstatas, es decir, cuántas cosas no dijo en esa escuela dominical. Es un señor y al igual que su hermano José Guadalupe Hernández, a quien conocí muy bien allí en el resto de los ángeles, lo tuve por encargado tres años y aparte también me tocó ayudar y colaborarle allí dentro de la iglesia, porque José Guadalupe Hernández es también un puerco. José Guadalupe Hernández sabe de muchísimas cosas, es un tapadera, lo fue tapadera de Samuel Joaquín, de tantas cosas que ahí se hicieron en el este de los ángeles, al igual que fue también para este otro pedófilo que se encuentra preso allá en Chino, California. Me refiero a Nazón Joaquín y cómo no, si él está casado con una de las Joaquines, con la hija bastarda de Arón Joaquín, hija de Ramona Olivares, de una señora que allí en la hermosa provincia nos cuentan y nos dan testimonios. Yo no recuerdo, no la conocía esta señora, pero nos dicen los hermanos y hermanas que la conocieron, que esta señora era una de las que vendía, dicen que hacía una olla de composóleo, no sé si menudo, pero esta señora fue este mujer de Eusebio, de Don Chevito. Y esta señora, producto de eso, de ese adulterio del cual Arón Joaquín, que se decía ser el hermano, el maestro, el siervo de Dios, producto de eso nació Marta Joaquín Olivares. Esta señora es una señora, la esposa de este José Guadalupe Hernández. Bien dices tú Héctor, y con mucha razón, ojalá que este señor de José Guadalupe Hernández, como dices tú, no cuelgue los guantes, porque él tiene que ser testigo de ver cómo esta secta se despedaza y se desquebraja. José Guadalupe conoce, es una persona muy oscura dentro de la luz del mundo. ¿Cuántas de las veces a mí me tocó inclusive hasta manejarle su carro? ¿Cuántas de las veces me tocó estar siempre ahí a la par y a la disposición? ¿Hay algún testimonio que en su debido momento yo daré acerca de este señor y de la forma en la que él dijera algunas cosas a su servidor sobre un acontecimiento que pasó allí en el este de Los Ángeles? Ojalá, y José Guadalupe Hernández, ojalá y siempre, y que Dios le dé larga vida para que pueda él ver cómo esta secta se despedaza a pedazos. Pero bien, Héctor, seguimos adelante con el testimonio de nuestra hermana Elisa Montoya. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. La muerte es algo natural. Todos vamos a pasar por ese por ese episodio. Sin embargo, verdad, nuestra vida, nuestra vida, la vida que estamos viviendo nosotros, los seis de la luz del mundo, que nos permita verdad la vida a nuestro Dios y siempre dar testimonio de lo que conocemos, porque mucha gente, brother, está abriendo los ojos. No le deseamos la muerte a nadie, ni nos reímos como lo hace la Gerarda y la Kazuki, verdad, que se ríen, verdad, de algo que le pasa a algún ex de la luz del mundo. Nosotros no, verdad, nosotros le mandamos hasta el pésame a Lupito Hernández, verdad, porque es triste, es triste perder un familiar, verdad, más sin embargo, verdad, estos personajes, verdad, que se creen predicadores de la palabra de Dios, verdad, son unos mentirosos, verdad, porque dónde está el amor de Cristo. Pedro Hernández, verdad, este estaba incitando a los hermanos a golpear, verdad, a golpear a los apóstatas, verdad, y así fue la vida de Pedro Hernández, verdad, en la luz del mundo no conocen el amor de Jesucristo. Le agradezco mucho, brother Iseley, está interesante lo que nos está hablando Lisa, Lisa Montoya, verdad, y qué tristeza, verdad, la muerte de su hermana, verdad, de su hermana que, este, verdad, que cayó, verdad, murió muy joven, verdad, por algo que le dieron según la autopsia que se le hizo, verdad, se dieron cuenta que, este, con un líquido para carro, antifreeze, verdad, antifreezer, verdad, este, que se le pone al radiador, verdad, le encontraron una cantidad, verdad, que fue la que la llevó a la muerte y todo está bajo investigación. Brother, este, Rafa Ortu, ¿cómo andamos, brother? Antes de que le dé la libertad a Lisa Montoya, ¿cómo está la audiencia? Ahí voy, Héctor, ahí voy, espérame tantito, aquí tengo la estadística ya lista, muy bien, déjame ver cómo, por lo pronto tenemos a un total de 181 espectadores, 181 chateadores, las cuales le damos las gracias, las gracias, muchísimas gracias. Una de Chile nos está escuchando, la hermana, la hermana Laura de Chile, aquí está presente en la audiencia. Ah, muchísimas gracias a esta gente que ya es más allá, son, son fuera de México, gracias, allén de las fronteras de México. Ah, Miguel Vázquez, saludos, Miguel Vázquez. Caray, esta gente, Diagnosti Fix, Lara, aquí anda nuestro amigo Diagnosti, Clara, saludos, saludos, Diagnosti. También anda el Cachanilla, el Cachanilla, también anda aquí, este... Mi amiga Viris, Viris García, también está aquí. Audrey, Audrey Airam, también anda por aquí. Sí, Eunice Ramírez, sí, Eunice Ramírez, ah, caray, toda esta gente bonita que nos acompaña esta noche. Les queremos dar las gracias, porque las gracias se dan con un like o con un comentario aquí. Pastel Peluche, Pastel Peluche, le mandé, le mandé el link a Pastel Peluche para que al ratito también, verá, nos platique, porque el jueves nos va a traer el corrido de Nason Joaquín, así como está el corrido, que al rato lo voy a poner, el corrido de este, del santo varón, verá, que se creyó un bribón, verá, y tenía un montón de mujeres, estas mujeres de lo que estamos hablando en esta tarde, verá, mujeres disques santas, disques, este, muy consagradas, verá, eran mujeres de los apostoletes, verá, le agradezco mucho, brother, este, Rafa Ortu, verá, la audiencia sigue creciendo, Diagnostic Fix, verá, por favor, mándeme un texto, brother, quiero platicar con usted, Diagnostic Lara, para que me mande un texto, verá, este, le agradezco, Rafa Ortu, adelante, mi hermana, Lisa Montoya, adelante, mi hermana. Sí, lo que también quiero decir antes que se me pase, referente a estos, a Guadalupe Hernández, a el obispo pastor, es que también él, cuando se dio el caso de mi hermana aquí, en California, hablamos con él, mi mamá habló con él, y él, o sea, ya nos, ya sabemos por qué, pero en ese momento no nos dábamos cuenta de toda la corrupción que había, este, él nos dijo, oh, yo me encargo del caso de Ruth, cualquier cosa, me hablan a mí, porque Silvely Coronado, que era la jurisdicción, no le quiso tomar la llamada a mi mamá, él la cortó, la cortó inmediatamente. Después fue con él, con Guadalupe Hernández, y él dijo que cualquier cosa, que le marcaran, que le marcáramos a él, que le avisáramos a él de todo lo que le pasaba con mi hermana, y, este, él, este, dice, en memory, de, no, no es de Ruth, la sign que está poniendo, esa memoria, ajá, de Ruth, la sister, ajá, la sister, así, sí, es una type in error, entonces, pero la corrupción que había es que él, él, o sea, él nomás quería la información para pasárselo al García, al pastor, que fue algo tan horrible, porque ellos nunca querían ayudar a mi hermana, o sea, ellos son parte de, por qué se muere, por qué se murió mi hermana, este, en el rol que ellos tomaron, permítame un segundito, nomás, un segundo. Así es, así es, pues es este, el, el recuerdo que tenemos de, de Ruth Montoya, hermana de Lisa, yo fui encargado de Coachella, estuve un año, las conocía, conocía a la mamá de ellas, eran tres pequeñitas, aparte de Lisa y de un muchachito, verdad, eran tres hermanitas, y entre ellas iba Ruth Montoya, verdad, unas muchachitas que entraban al templo a cantar, a consagrarse, verdad, es lo que yo puedo dar testimonio, verdad, de las, de las niñas de aquel tiempo, verdad, y entre ellas iba Ruth Montoya. Sí, 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 ok, ok, sí, disculpa, este, entonces, este, ya nos damos cuenta que él nomás quería saber la información de mi hermana para pasárselo a, al García, al, al suegro. Entonces, el, lo muy malo que hicieron ellos, de muchas cosas, pero, lo peor que hicieron estos pastores, es, cuando ya los niños, porque hubo una custodia, este, porque, pues, el papá quería que nunca saliera a ese, el papá de Phoebe y el junior, Salvador, no quería que saliera el abuso que él hacía a los niños. Y, lo que, lo, que le hizo a mi hermana, los que la golpeaban, que, que la estaban envenenando, o sea, todo eso él no quería que saliera. Entonces, él trató de mil formas de evitar eso, y él trató de que los niños se quedaran con él, que se fueran para atrás con él, y ya, y cerrar ahí, y nada pasó. Sí. Y nada pasó. Pero este estúpido, este es un estúpido, este, porque así le decía a mi hermana, también en una foto que ella tenía, de él, decía que era un estúpido. Y ella es un estúpido, y ella decía que él iba a estar en la prisión y nunca va a salir. Ella dijo de él. So, eso se va a cumplir, eso se va a cumplir. Si es lo último que hago en mi vida, eso se va a cumplir, cumplir, va a haber justicia. Y ella decía que también los papás de él, la Genoveva, y ese hombre también allí, desgraciado, que mataron, también ellos fueron partícipes en la muerte de mi hermana Ruth. Se burlaban, se burlaban de Ruth, ¿eh? Se burlaban. Se burlaban de ella. Sí, se burlaban de ella. Y mi hermana era una muy buena persona, una muy buena persona, y esos desgraciados, que ojalá nadie los respete, que les den respeto a ellos, y que nadie les dé nada a esas dos personas, y son, este, son unas cosas horribles, esos dos. Este, no, 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 no. Entonces, mi hermana decía que eran unos estúpidos, los tres, y que ellos merecen la cárcel, y ella decía que iban a estar en la cárcel, y que nunca iban a salir, solamente iban a salir muertos de la cárcel. Eso dijo Ruth. Y entonces, el coraje que también hay una muy gran injusticia, que no dejaron ir, cuando ya mi hermana fallece, aquí en Cochela estaba Guillermo Victorín. Ajá. Ah, ok. So, él estaba aquí, ya fallece mi hermana, y le dijimos, mira, los niños, los dos niños están con el papá, y no regresaron a ver a su mamá, de un año, porque el papá se lo buscaró, costó, ya, bueno, pues, eso es otra historia, pero, la pipi se quedó. Entonces, este, le dijimos, pensando, fíjate, que esta iglesia, wow, justos, ¿verdad? No, 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 nada de eso, nada de eso, está bien corrompida, es corrupción. Entonces, no vinieron los niños, fíjate, son pastores, según eso, pero no son nada, son basura. Anyways, dijeron, oh, dijo Guillermo Victorín, ay, pues, qué lástima, yo nomás voy a tratar de, a ver qué dice, a ver qué dice el pastor García, que yo les voy a dar el comentario que dejen venir a los niños, o que ustedes quieren que vengan los niños a despedir a su mamá, algo así me dicen. Todo esto, todo esto va a salir cuando, cuando lo llamen a corte, ¿verdad? Porque todo esto, todo esto se va a manifestar, se va a manifestar en la corte, y ningún pastor, ningún pastor, ni Lupe Hernández, ni, ni, ni Guillermo Victorín, ¿verdad? Ni los Estrada, ni nadie hizo nada por Ruth Montoya, ¿verdad? Hoy está saliendo la verdad, fue envenenada, Ruth Montoya fue envenenada, ¿verdad? Y Salvador García, ¿verdad? Que, que, que según decíamos que eras, que éramos amigos, me da vergüenza, me da vergüenza esta situación, porque pastores, esto como dijo Lisa Montoya ahorita, no son pastores, ¿verdad? Esta puerca, gente, los, los, los ministros de la luz del mundo, no sirven para nada. Y óyeme bien, Lupito, óyeme bien, ¿verdad? Óyeme, todos los obispetes no sirven para nada. Son tapaderas de los ministros, de los, de los, de los Joaquines, ¿verdad? Encubren toda la porquería, pero ¿qué creen? Todo ha salido a la luz, ¿verdad? No sirven para nada. Salvador García, me das vergüenza, ¿verdad? Eres el esposo de una grumer, de una puerca que te ponía los cuernos con tu propio cuñado. Y qué bueno, me da gusto al saber que le has arrimado sus trancazos a esta puerca, ¿verdad? De la Genoveva, ¿verdad? Que siempre se la pasaba cantando y cantando, ¿verdad? Y siempre en el coro. Son unas puercas estas mujeres, ¿verdad? Que dice que santas esposas de ministros no sirven para nada. Son unas aparceras. Adelante, mi hermano. Sí. Entonces, ellos, cuando le dijimos, ok, que vengan los niños a despedir a su mamá. Oh, no. No, no, no. Dice el pastor García. Le dice a Guillermo, ¿víctor? No, porque ellos van a, este, va a haber un escándalo. Si va mi hijo, nosotros no dijimos que viniera su estúpido hijo. Que había matado a mi hermana. No, sí, qué bueno que haya venido. Qué bueno. Eso es, oh, qué bueno, ¿verdad? Pero no. El cobarde ya, ya no, el, fíjate, ya no, ahí no vino. Y yo le dije, queremos a los niños. Eso, oh. Y luego dijo él, oh, no, porque los niños, y va a haber un escándalo, y va a haber muchos problemas. Y mejor para evitar un problema, un escándalo, no van a ir, no van a ir los niños. Así. No habían visto a su mamá, los arrebataron en la corte, esos niños, pagaron unos abogados aquí en Indio, que casi te corren todo la corte, sistema aquí en Indio. Y, ¿quién crees que pagó eso? Los miembros, la iglesia. Ellos no lo pagan, ellos no lo pagaron. Porque eran el mismo dos meses que iban a arrestar a Nazón. So, querían tapar ese problema porque ya habíamos dicho que íbamos a ir a la noticia por la injusticia. Entonces, haz de cuenta que ellos no querían que el primo hermano pedrastro, ¿verdad? Pedófilo que abusaba sexualmente a sus hijos, el García, Salvador García Jr., que saliera la bomba de él primero y luego iba a salir que su primo hermano Nazón hizo lo mismo con muchachas y la sobrina de Alma. Entonces, eso iba a ser otra cosa horrible, eso quería, nosotros nadie sabía que eso estaba pasando. Los miembros, nosotros, yo no sabía, nadie sabía eso. Entonces, ya después pasó eso, el mismo año 2019. Entonces, haz de cuenta que ya cuando queríamos que al año, casi tres años después, queríamos que vinieran los niños, fíjate, nunca mandó a sus niños a ver a la mamá. Tenían por orden de cortes de venir a ver a su mamá y no vinieron, no vinieron, no los dejaron venir, no dejaron, la Phoebe les hablaba, no podía comunicarse Phoebe con sus hermanos, todavía hasta esta fecha. En este día, hasta este día ahora, enero 14, 2024, no ha habido comunicación, porque esta familia García no lo permiten, pero son unos pastores, son obispos, son santos, son lo más especial, verdad, lo más arriba que pueda haber. No, 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 discúlpeme, es un gran error. No son eso, son una gente horrible, criminales, son criminales, es lo que, eso es lo que son, son criminales. Profesionales, profesionales, criminales profesionales, porque han hecho tantas maldades, abuso de niños, abuso de menores, tráfico de personas, trato, rape, y tantas cosas han hecho ellos. Y ahí donde salgo yo, que yo fui víctima, que yo fui víctima de todo eso. Yo fui, I was sex trafficked, a mí me traficaron, de United States a Mexico, cuando yo tenía 15, 16 años, 17 años, 18 años, hasta los 19 años, a mi prima también. Ana Galindo, en el 8990, ella me meten todo esto, habla con mi mamá en Guadalajara, mi mamá pensó que yo andaba ahí sirviendo mesas de cena en la Casa Jericó, a Samuel, pues nada de eso, nunca, no pasó eso. Aida Velar, me tomaba fotos desnudas, vídeos desnudas de mí. Entonces, después, al año que estuvo Ana Galindo, después aquí, y así va ahí, llega una obrera, Mara Rosales, sobrina de Eva Joaquín, llega a Coachella, y es la obrera por un año. Entonces, ella me mete también, todavía más me lleva allá, ahí a la Casa Jericó, cuando íbamos en las fiestas. Me llevaba a bailar con su tío desnuda, y también ella. Y también Nayeli, su otra hermana, Nayeli Rosales. Yo me quedaba en la casa de ellas, en veces ahí en Pablo Valdés, en Guadalajara. Y conozco a su mamá, conozco a Raquel Rosales. Rosales, ok. Eva, aquí una vez mi mamá, le llamaron a mi mamá, o no sé si fue Ana o quien llamó, que fuéramos a ver a Samuel en Los Ángeles porque quería verme. So, mi mamá me llevó a Los Ángeles, yo ahí tenía como 16 o 17. Y Eva García, Eva García, estaba allí, sentada en la mesa, salió del cuarto, se sentó en la mesa. Oh, y otra cosa, no, tienen diferentes habitaciones. Eva Joaquín tenía su habitación, a lo que yo sé y lo que yo he visto, y también mi prima puede confirmar eso, que eso es lo que también ella tiene entendido, y hemos visto que Eva, Samuel tiene su propia habitación. No duermen en el mismo cuarto como una pareja. Ella tiene su habitación en esa parte y él tenía, él tiene su habitación aparte. So, allí también en la casa de Issa Lay, la que están siguiendo de la casa para cerrar. Entonces, yo y mi mamá llevamos un regalo, un traje, y Eva sale, Eva se salió allí, nos metieron por un sliding door de la kitchen que estaba en esa casa. Por ahí entramos, nos sentamos en la mesa, Eva se sentó en la mesa, Eva me miró a mí, a mi mamá. Eva estaba como muy molesta con nosotras. No era, oh, hermanas, paz del Señor, ¿cómo están? Como ella, que es una diaconista, o yo no sé qué título tenga. Nada de eso, nada de eso. Ahí no era nada de lo que ustedes miren o saben cómo es ese trato. En público, no. Nada así. Bien enojada, bien molesta, mirándome como bien enojada, mirando a mi mamá, bien molesta, y yo me fui al cuarto, y luego me llamaron a mí que me fuera, me llevaron al cuarto de Samuel, allí en Issa Lay, en United States. Ok. So, otro abuso allí. Después, ya cuando, ya cuando ya voy a salir, la Eva ya no estaba allí. Y yo le pregunté a mi mamá que le había pasado a Eva, y dijo, pues, ella se fue. Entonces, yo le pregunté a mi mamá el otro día qué pensaba ella que estaba haciendo yo. Y ella me dijo que, fue de ese detalle, yo no me había acordado. Que, que yo le dije que yo estaba abriendo Christmas presents para Samuel. Porque, y ahí luego ya me acordé más, porque era en una ocasión que él siempre iba en December a Los Ángeles, a Issa Lay, a esta casa siempre iba, ya, o sea, muchos, muchos conocen eso, que los hermanos de Lay, los hermanos que, verdad, saben, que están cercas, a lo que era su, su schedule, verdad, pero casi siempre, él se la pasaba en Christmas, en Los Ángeles. Entonces, dice mi mamá, tú dijiste que estabas abriéndole los regalos, que te dijeron que abrieras, ayudaras a abrir los regalos de Christmas. Y le dije, oh my God. Entonces, hace cuenta que yo ni me acordaba en ese detalle. Lo que sí me acuerdo, es cuando yo ya salí del cuarto, y había otras muchachas allí, Magda Padilla estaba en el baño del hallway, porque esa casa no es grande, no es muy grande. Entonces, Magda Padilla estaba en el baño, y me habla, me hizo señas, como ven, así con su dedo, como que me metiera al baño con ella. Entonces, ojalá y esté escuchando Magda Padilla, yo no sé qué, yo sé que también ella después se fue, se fue Letito Pepe, luego también se fue, se fue Magda. Entonces, yo me meto al baño, y me dice, ay, cuídate mucho, cuídate mucho, me dijo Magda, y me abrazó, y dijo, órale mucho a Dios, que te cuide mucho, que te cuide mucho. Y yo la miraba a ella, y si me hizo hasta raro, fíjate, ahora pienso para atrás, a todo lo que ya ha salido, y dijo yo, como que hasta la miraba, como queriendo pedir ayuda, como, como sácame de aquí, sácame de aquí, así, así lo miro ya, así lo miro ahorita, así, así lo simulo, como, dije, porque la veré muy triste, la veré muy, como, como, sí, como en una situación, muy como, sin ayuda, como, están, como está, ajá. Sí, me acuerdo que usted nos platicó, nos platicó usted, o fue esta, Elizama, verdad, que Samuel regañó a Magda Padilla, porque Samuel les reclamaba, que no le habían llevado jóvenes, verdad, no le habían llevado, este, víctimas, y Samuel las golpeaba, Samuel las golpeaba, aquí tengo a Mara Rosales, verdad, este, me gustaría que nos platicara más, ya, ya lo ha hecho, pero Mara Rosales, es sobrina de Eva, verdad, y aquí pusimos, verdad, testigos de las violaciones, tanto Eva, Eva García de Joaquín, verdad, esta Mara, Mara Rosales, su hermana Nayeli, Ana Galindo, verdad, fueron testigas de su violación, porque no fue una bendición, así como, como nos está contando la víctima de Cochela, cuántas muchachas no pasaron por lo mismo, ahí en la provincia, hay un sinfín, son cientos las víctimas, verdad, cientos las víctimas que pudieran hablar, verdad, pero no se animan, verdad, como dijo, verdad, este simiente santa al principio, en un texto que dejó, verdad, hay muchas hermanas solas, verdad, que Samuel las violó, verdad, y quedaron solas, verdad, y supuestamente las tenían como hermanas de pacto, verdad, pero eran, eran mujeres que Samuel las violó, platíquenos más de Mara Rosales, que es esposa de encargado ahorita. Ah, sí, Mara Rosales, ella, yo salí en su boda, ella fue aquí obrera, ella fue obrera aquí un año en Coachella, California, entonces nos hicimos amigas, ah, y cuando ella llega, también Ana, quiso como preparar a mis tres hermanitas, para, o sea, eso es lo que pasó en esos meses que estuvieron, que estuvo aquí Mara, para que mis hermanitas, yo me imagino para que las agarrara Samuel, para que las abusara Samuel, estas eran de unas niñas chiquitas, de, de nueve, diez, once años, y mi hermana más chiquita, mi hermana, no, ah, una de mis hermanas, no creo decir su nombre, verdad, porque pues no le dije que iba a decir su nombre, pero pues, mis hermanitas, una, este, dice que sí se acuerda todo, porque hemos hablado, dice que ella se acuerda que, que la, bailes, los, ah, preparaban como un bailesitos, y, que nosotros le decíamos, que, cualquier lo que pasara, cualquier cosa que lo que pasaran, no podían decir que, que era, que, que eran para Samuel, que iban, que estaban con Samuel, o habían estado con Samuel, que, eso es lo que ella se acuerda, más que todo, que sus bailesitos, ah, sexys, y, y eran unas niñitas, y, que le iban a bailar a Samuel, y que, no podían decir lo que pasara, con que pasara, lo que pasara, si les preguntaban, no podían decir Samuel, nada de Samuel, fíjate, y, eso se acuerda a ella, eso se acuerda a ella, entonces, ah, entonces, cuando, me acuerdo que yo, que a mí me habían dicho, yo tenía el número de Letty Topete, era mi contact, yo iba a tener que llegar a Guadalajara, hablarle a Letty, y decirle, que el nido estaba listo, ya te había comentado, ese detalle, que me acordé, que, Ana dijo, Ana me dijo a mí, que yo tenía que decir, el nido estaba listo, y, iba a haber una townhouse, en Guadalajara, ah, que puercos, ah, que horrible, te digo que, ay, no, me da tanto coraje, que el nido está listo, verdad, son palabras, palabras fuertes, verdad, y, y, era un, algo bien organizado, como, verdad, todo ha salido lo de Nazón, Nazón tenía un grupo de mujeres en cada país, verdad, la prófuga, Salia Rangel, verdad, estaba en Europa, por eso, por eso, mi insistencia en Europa, a todos los ministros que nos escuchan allá en Europa, sus hijos fueron tratados, verdad, por esta prófuga, Salia Rangel, verdad, que se los llevó a las Islas Canarias, verdad, muchos de ustedes nos están escuchando, mis saludos a los ministros de Europa, a los hijos de los ministros, pongan atención, cómo es posible, Magdalena, verdad, la esposa de Juan Francisco, entregaste a tus hijas a esta suerte, verdad, no es posible, y por eso estamos levantando la voz, porque queremos llegar a todo, todo el mundo, verdad, el mes pasado me fui tres semanas a Europa, hicimos mucho trabajo, y lo vamos a seguir manifestando, y voy a regresar nuevamente, y voy a ir a otros, a otros lugares, porque esto que estamos hablando, todo el mundo debe de saber, verdad, lo que pasa en la mini secta mafia, la luz del mundo, verdad, porque tenemos, tenemos que hablarlo, verdad, porque yo, verdad, puedo manifestarlo, mi ex esposa, Noemí Leiva, estaba preparando a mis propias hijas, ahorita vamos a escuchar también, verdad, el testimonio de mi hija, que lo va a hablar, y lo va a decir, verdad, porque varias ocasiones, verdad, Noemí le insinuó, si te toca una bendición, verdad, y te lleva Samuel a su cuarto, verdad, quítale los calcetines, sobales los pies, verdad, eso, eso no lo hace una buena madre, verdad, porque aún los animales, verdad, nos enseña la propia naturaleza, hay perras, hay perras que defienden a sus cachorritos, y esas mujeres en la luz del mundo, dan vergüenza, como dijo el juez Cohen, shame on you, shame on you, verdad, y aquí está el brother del este de Los Ángeles, que nos puede dar testimonio, él vio, verdad, cómo entraban y salían, doncellas, jovencitas, ahí a la casa, a la casa que le llaman apostólica, verdad, ya quisieran estos méndigos, verdad, ser como San Pablo, como San Pedro, verdad, esta tercia, de pedófilos, verdad, porque es lo que son, esta tercia, de apostoletes mexicanos, que quieren, que quieren conquistar todo el mundo, pues me voy a reír de todos ustedes, verdad, de esta secta ridícula, verdad, estos tres, este, verdad, este personajes, verdad, que quisieron, quisieron, verdad, llegar al nivel de los apóstoles, son tres personajes ridículos, tanto Eusebio, como Samuel, y como Nason Joaquín, son la vergüenza de México, ahí están queriendo llevar su evangelio, a todo el mundo, y qué vergüenza, verdad, y los veo, que están dando patadas de ahogado, verdad, y quieren hablar, y somos la restauración, de la primitiva iglesia, que, restauración, de que, esto es una, esto es un peligro, para la humanidad, verdad, y me da vergüenza, haber pertenecido, a esta, a esta, mini secta mafia, la luz del mundo, y si lo voy a, lo voy a seguir diciendo, es una, mini secta, ridícula, verdad, esto es una mini secta ridícula, adelante, brother, para reforzar un poco, lo que está testificando, este, Lisa Montoya, entre las cosas, que ella, cuando estaba dando su testimonio, hablaba, decía, de que, a Samuel Joaquín, le gustaba ir a pasar, las navidades, al este de Los Ángeles, yo puedo, asegurar, y afirmar, que lo que la hermana, está diciendo, es verdad, porque, yo que fui parte, del equipo de, que dirigía, Silverio Coronado, cuando Samuel llegaba, al este de Los Ángeles, nos tocó, a nosotros, Héctor, este, montar guardia, allí en la casa, que está a la par, de la casa pastoral, Lisa Montoya, también se ha de acordar, muy bien, pues allí, esa casa, era la que nosotros, adornábamos, para cada navidad, porque él llegaba, y la casa, debería de estar impecable, aún, también, en alguna oportunidad, he dado testimonio, cuando, la Samuelona, salió de, de la casa, y estaba Jacob Jiménez, y, y su hermano, que estábamos allí, y entonces, habíamos ido, a las montañas, de Big Bear Lake, a traer unas camionetas, llenas de, de nieve, y recuerdo, yo, cuando, Samuel dijo, qué bonito, se miraría, dijo, el muñeco de hielo, con un sombrero, zapatista, inmediatamente, corrimos, con Jacob Jiménez, al mercadito, del este, de Los Ángeles, a comprar, el sombrero zapatista, porque para nosotros, decíamos que era, y así me lo decía, Jacob Jiménez, qué bendición, me decía, Jacob Jiménez, poder cumplir, el deseo, del varón de Dios, totalmente, lo que, lo que, lo que Elisa, está, testificando, y de estas mujeres, que, de las que se hacía, acompañar, Samuel, recuerdo también, en una ocasión, este, a Zahel Contreras, en esa oportunidad, claro, a mí me tenían, como cierta desconfianza, en ese sentido, no me invitaban, a la, a esas reuniones, ya más cerradas, y privadas, cuando él comentaba, de que la noche anterior, habían llevado, a unas muchachas, a hacerle un baile, hawaiano, a Samuel, e inclusive, este muchacho, a él, lo había, se había disfrazado, de Juan Gabriel, porque a la Samuelona, le encantaba, que le cantaran, aquella canción, que se llamaba, querida, yo creo, que Elisa Montoya, se ha de acordar, de, de estas cosas, también, porque, allí, en esa casa, en esa casa, sucedieron, muchísimas cosas, que, todavía, no se han dicho, porque hay víctimas, hay otras víctimas, allí, en el este, de Los Ángeles, que aún, no han hablado, pero, solo quería hacer, este comentario, para dejar, que nuestra hermana, siga, dando su testimonio, de las cosas, que está, que ahí, pasaban, pero, podemos afirmar, porque yo, vi cuando, cuando escogían, a las muchachas, más bonitas, de ahí, del este, de Los Ángeles, para ir a servir, a la casa de Samuel, me tocaba ver, cuando entraban, y cuando salían, cuando, llevaban la comida, de la casa pastoral, a la casa, a la par, de, de, que era la casa, de Samuel, no se había construido, la casa de enfrente, donde vivió, eh, primero, el, el, el Cruz Ramírez, y después vivió, el hermano Alberto Carrasco, en frente, de ahí, del parqueo, la casa que está, al cruzar la calle, adelante. Sí, brother, pues, usted fue testigo, usted fue testigo, de cómo entraban, y salían, muchachas, de esa casa, verdad, porque, no, no es ni una, ni dos, ni tres, vimos que fueron cinco, las Jane Doe, verdad, fue Xochitl, verdad, este, muchas que han hablado, verdad, pero, pero son cientos, se cuentan por cientos, antes de, de darle otra vez, la libertad a la hermana Lisa, voy a poner un, este, un, un, un short, un cortito, verdad, que lo hice, cuando ella, me estaba platicando, de, de Ana Galindo, y de esta, de Rosy Sosa, verdad, que este, que con esa canción, se ha de acordar hermana Lisa, verdad, como se llamaba, esa, esa canción, que le ponían, verdad, este, ah, se me olvidó el nombre, pero ahorita la vamos a escuchar, verdad, y que también le daban de beber, verdad, y este, y ahí le ponían droga, verdad, para que no, no se acordara, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, permítanme, vamos a quitar esta foto, y vamos a ver este, ahí está, Red Red Wine, era la canción, Rosy Sosa, y Ana Galindo, groomers, de Samuel Joaquín, preparaban, preparaban, bebidas alcohólicas, para que Lisa, y Rachel, le bailaran, bailes exóticos, al puerco, de Samuel Joaquín, que Dios les pague, Rosy Sosa, y Ana Galindo, atentamente, Lisa, y Rachel, vino, con Rufis, las drogaban, las drogaban, a las muchachas, para que fueran complacientes, y después, no se acordaran, no se acordaran, estas son historias, que se han repetido, en la secta, la mal llamada, la luz del mundo, y sus apostoletes, pornográficos, así es, Rosy Sosa, fue Rosy Sosa, ¿verdad? Rosy Sosa, ¿verdad? Este, Rosy Sosa, y, Ana Galindo, Ana Galindo, y Rosy Sosa, ¿verdad? Fueron las que nos decía, ¿verdad? Lisa Montoya, ¿verdad? Que la preparaban, ¿verdad? Para que fuera complaciente, ¿verdad? Al líder y cabecilla, de la secta mafia, la luz del mundo, adelante, mi hermana Lisa. Ah, sí, y otra cosa, que te me acordé, que Ana Galindo, había dicho, me había dicho, que a Samuel, le gustaba, mucho, que, las canciones, de Juan Graviel, que ella le regaló, un CD, cuando ella vivía, allí en Guadalajara, que estaba allí, de obrera, no sé qué, que ella, ella le regaló, un CD de Juan Graviel, y que le dijo, oh, ojalá, podemos hacer, buenos amigos, tú y yo, que a ella, eso le dijo, Samuel a Ana, entonces, pues Ana, ya ves, se hizo de las meras, ahí, de las, más grandes groomers, yo creo, ¿verdad? También está, este, entonces, ella, pues, le llevaba, muchachas, le llevaba, niñitas, llevaba lo que podía, esta desgraciada, traficaba muchas, muchachitas, pues, a mí me traficó, me, me traficó a Guadalajara, de aquí, de United States, a Los Ángeles, porque estuvo involucrada, en esa, en eso. Eso hay que recalcarlo, hermana, porque usted es americana, ¿verdad? Se lo hicieron, ¿verdad? A una ciudadana americana, ¿verdad? Al igual que usted, ¿verdad? Este, hay muchas ciudadanas americanas, ¿qué les pasó lo mismo? ¿Le pasó lo mismo? Adelante. Oh sí, eso no se va a quedar así, se va, o sea, se está moviendo un caso, no voy a enfocarme, ¿verdad? en eso mucho, pero sí, sí se está moviendo un caso, porque eso se tiene que, o sea, no se va a quedar así, yo ya lo había dicho aquí antes, Ana Galindo, este, es, no, ni Naomi tampoco, su ex, porque su ex me dijo a mí, oh, ya, ahí las golpean, ahí las golpean en la casa Jericó, yo las oigo, yo las, yo las he oído gritar, dijo ella, cuando las golpean, cuando las golpea Samuel, así me dijo Naomi, su ex. Aquí la tengo a Noemí Leiva, y su amiga Esther Gaona, Esther Gaona, es la esposa de un pastor, llamado Antonio Gaona, ¿verdad? Y Noemí mismo, aquí está, aquí está la foto de Noemí, ¿verdad? Que ella me contó muchas cosas, y me dijo, ¿verdad? Que Esther Gaona, le cantaba a Samuel, no te metas con mi cucu, ¿verdad? No te metas con mi cucu, es la canción que le cantaba, ¿verdad? Esther Gaona a la Samuelona, ¿verdad? Está como la mamá de Xochitl, ¿verdad? Xochitl me lo comentó, que también le cantaba una canción a Samuel, se me olvida el nombre de la mamá, o de la tía de Xochitl, ¿verdad? Este, se me fue el nombre, lo tenía aquí, ¿verdad? Pero ella le cantaba a Samuel, seré la gata bajo la lluvia, ¿verdad? Esa mujer también, estas mujeres, ¿verdad? Que fueron amantes, ¿verdad? Porque una grumer es una amante, ¿verdad? Bien preparada para servirle a los Joaquines, fue en tiempo de Aarón, ¿verdad? Luisa Pedrosa, Carmen Rodríguez, ¿verdad? Este, muchas de aquel tiempo, las coronado, ¿verdad? Muchas, aquí vemos a Noemí Leiva, ¿verdad? Este, la madre de mis hijos, ¿verdad? Esther Gaona, la esposa de Antonio Gaona, ¿verdad? Muchas, muchas en tiempo de Samuel, y también las que salieron en tiempo de Nasona, hermano. Sí, y también Ana me hizo hacer unas letters, así, este, una carta a Samuel, de que yo me entregaba al my cuerpo, de que yo me entregaba a hacer servicio, ella me hizo hacer esas cartas, y a mi mamá también, a mi mamá también, o sea que esta Ana Galindo es de veras una cosa, a mi mamá también le dijo que le escribiera unas letters a Samuel, de las niñas, de las niñas, pero es que ellas querían cubrirse, ellas, querían cubrirse, porque, fíjate, ellas sí estaban al tanto de lo que ellas estaban haciendo, que era contra la ley, pero a estas miembras simples, miembras así que no saben que están inocentes, como pensando que es algo hermoso, una bendición de Dios, que sus hijos fueran a servir ahí en las mesas, que sus hijas fueran ahí a atender al siervo de Dios, esos así lo ponen ellas, pero estos groomers, pero estos groomers, este como, ya estaban bien profesionales, profesionales pedófilas también, groomers, que preparaban a las niñitas, que preparaban a las jovencitas, también mi hermana me recordaba que, que cuando estuvo aquí Genoveva, que las hizo como, fíjate, que hicieran una hawaii show, que iban a llegar, no sé, que iba a haber una reunión de ministros, y me dijo que en un centro que habían rentado, y que las estaba queriendo que vayaran de Hawaian, o sea que ese Hawaian, ya lo he oído bastante con otros testimonios, que hace cuenta que les quieren que, fíjate, que horrible, que a las niñitas les ponen esos, arriba en los pechos, unos coconuts, como es un costume, ¿verdad? Es un costume. Un disfraz hawaiano. Sí, y las dieron, o sea, digo yo, ¿qué es eso? O sea, pero es que ellas ya tienen otra mentalidad, ahí yo, ahí me imagino que andan buscando a niñas, a jovencitas, por eso lo hacen. Sí, como está diciendo el Diagnostic, en la Luz del Mundo, en Fresno, California, para inaugurar el templo, porque ahí había hermanas muy bonitas, y le preparaban bailes exóticos a Samuel, escogieron las más bonitas y vírgenes, de menos de 16 años para bailarle, ¿verdad? Esto, esto se está manifestando, porque es la realidad, estos tres personajes, estos tres puercos que tenemos aquí, tanto Eusebio, como la Samuelona y Nazón, que está preso, ¿verdad? Estos hicieron de las suyas, ¿verdad? Se dejaron llevar por sus instintos, nada de santos, no, estos no conocieron lo que es la santidad, estos tres líderes de la secta, la Luz del Mundo, la mafia, ¿verdad? Porque es una mafia, ¿verdad? Y Nazón, Nazón fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Nazón Joaquín, en menos de cinco años, destruyó a la secta, porque sería muy bonito y muy especial, que hubieran seguido, sin que nada hubiera salido a la luz, pero el único responsable de que todo esto ha salido, esta porquería, ¿verdad? El único responsable, y oíganme, oíganme los más de doscientos once que están aquí, ¿verdad? Escuchando esto, y que muchos son ministros que vienen a escuchar a Héctor Vera, ¿verdad? Estos tres personajes, los Joaquines, ¿verdad? Son una tercia de puercos, de unos desgraciados, ¿verdad? Que violaron niños y niñas, la Samuelona bisexual, ¿verdad? Tanto jóvenes, ¿verdad? Y señoritas, ahí está este, ¿verdad? Este Mendoza, el junior, ¿verdad? Que fue amante de la Samuelona, que ahorita lo tienen como encargado, Pablo Gómez, Pablo Gómez, que yo no tengo nada, porque yo mismo tengo mi orientación sexual, ¿verdad? Pero él mismo puede dar testimonio, y ojalá un día lo dé, ¿verdad? Porque era el preferido de la Samuelona, era el preferido de la Samuelona, ¿verdad? Y estos, estos tres depredadores sexuales, todo ha salido a la luz, todo ha salido a la luz, y qué bueno que está saliendo, ¿verdad? Porque no hay mal que dure cien años, ni tonto que lo aguante, ¿verdad? Y en menos de cien años, en menos de cien años, esta porquería ha salido, qué bueno fuera, ahora lo vuelvo a decir, ¿verdad? Que hubieran seguido con su cuento, más sin embargo, Nazón, Nazón la, la, la rejetió, ¿verdad? Nazón, ¿verdad? Vino a perjudicar a la secta, que lo tienen ahorita, y andan como si nada, y es que el apóstol de Dios, ¿verdad? Quiere que este, ¿verdad? Que, que los hermanos conozcan, y, y traen una cosita, y le regalan algo, y esto les envía el apóstol, él no hace nada, Nazón, Joaquín está preso, purgando una condena, una condena de dieciséis años, con ocho meses, ¿verdad? Porque así lo declaró un juez, el juez Cohen, lo declaró el año pasado, y está pagando, está pagando el puerco de Nazón, y qué bueno que le dieron una patiza, ¿verdad? Porque eso se merecen los, los depredadores sexuales, ¿verdad? Sin embargo, yo no quisiera estar en los zapatos de Nazón, Joaquín, porque en este año, no crean, que, que en sus cartas, que supuestamente las manda él, no crean, que vienen bendiciones, viene algo tremendo, y les están escondiendo la verdad, pero hermano, que nos escuchas, porque vienen también muchos hermanos, a escuchar, a ver qué hablamos, en este año, verán, la ley federal, el FBI, en contra, de este puerco depredador sexual, yo no quisiera estar, en las chanclas de este puerco, porque Nazón Joaquín, está viviendo, su realidad, Nazón Joaquín, es un depredador sexual, y no tarda, no tarda, que empiece el juicio, ¿verdad? para que más cosas salgan, a la luz, adelante hermano. Así, y, si todo eso hacían, esta, esta Genoveva, pues es groomer, entonces, ella, desde más antes, que Ana Galindo, ella ya estaba involucrada, en todo esto, entonces, eso es lo que ella también hacía, agarraba niñas, buscaba niñas, y eso, algo que pasó aquí en Coachella, entonces, entonces, la, Ana Galindo, conmigo, quiso, que yo, este, le preparara, ayudar, o, no preparara, pero, llevar a mis hermanitas, que yo iba a hacer, la, la, contact, que iba a ser la que las metía ahí, al townhouse, y le iba a hablar a Leti, tope, iba a hablar yo a la casa grande, a mi casa Jericho, y yo una vez, y yo una vez te mandé la foto, de que un libro, que yo, ayer, que ahí estaban los números, de direct, a la casa Jericho, entonces, y si, varias veces hablé, y, y Samuel me contestó, y otra vez me contestó, nena bravo, también, nena bravo, me contestó, y bueno, pero, esto es algo que pasó, entonces, cuando me, cuando la injusticia, después con mi hermana Ruth, que, que fue una injusticia tan grande, que le quitaron esos niños, que se metieron, los pastores, en la corte, hablando testimonios, llamándole a la corte, para, para meterse en el caso, para decir que los niños, querían irse con el papá, unas cosas tan absurdas, después que había muchos documentos legales, de los psiquiatros, doctores, lo que le había hecho este perro, del papá, a los niños, o sea, no, entonces yo, y es cuando yo, digo, no, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, y yo hablo con mi sobrinda Phoebe, y le digo, mira, amo mucho a tu mamá, eso le, esto me pasó a mí, con Samuel, tu tía, tu grandma es una groomer, yo me acabo de enterar también, por toda esa información que ha salido, le dije, ah, ya sé, ya, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, troné, ya, entonces, como yo conozco las amigas. Llega el tiempo, hermana, en que ya no se puede, ya no se puede, porque el lavado de cerebro, dura, dura hasta que uno quiere, ¿verdad? Y ahí en la luz del mundo nos metían, no hables mal del rey, ¿verdad? Ni en tu mente digas mal del rey, ¿verdad? Ni vayas a juzgar, ¿verdad? Ni vayas a acechar la, la, este, la tienda del justo, ¿verdad? Porque eso se repite constantemente, diciéndonos, son santos, ¿verdad? Para ellos no hay ley, ¿verdad? Para ellos nadie los juzga, ni tribunal humano, y como de que no, como fregados, ¿no? Nazón Joaquín fue juzgado por un tribunal humano, ¿verdad? Por un tribunal humano, ¿verdad? Porque Nazón Joaquín es un humano, ¿verdad? Con muchas faltas, ¿verdad? Porque la santidad no la conoce, ¿verdad? Ese puerco de Nazón no conoce lo que es la santidad, ay no, pero es que no hables mal del apóstol, ¿verdad? Él mismo se echó la cuerda al cuello, Nazón Joaquín, ¿verdad? Es un depredador sexual, aquí está Gemima también para que nos, este, nos platique un momentito, y pueda, y pueda platicar también su testimonio, ¿verdad? Porque esto sirve, esto sirve, ¿verdad? Lo que le pasó a ella, lo que le pasó a usted, lo que le pasó a tantas víctimas, tantas víctimas, ¿verdad? Este, hay que hablarlo y repetirlo, ¿verdad? Y, y muchas veces más nos vamos a reunir aquí, hermana Lisa, ¿verdad? Y lo vamos a repetir, y lo vamos a seguir diciendo, ¿verdad? Porque esto es una grande verdad, aquí está Gemima, ¿verdad? Para que interactúe también con usted, ¿verdad? Y podamos seguir platicando, adelante Gemima. First of all, hi Lisa, how are you? Hi, Gemima, good, I'm fine. Good, I'm so glad, I'm so glad to hear that, and quiero saludar a todo el, la audiencia y el panel, brother East LA, hermano Rafa, or tú, Lisa, mi papá, que estamos platicando en este día, y hay muchas personas por todo el mundo escuchándonos, les agradezco mucho, y les quiero felicitar primeramente, porque no me, no me he presentado, he estado muy mala desde Christmas, con tos, y ahí sigue la tos, pero quería decirles, happy new year, where's the camera, this one, happy new year to everybody, and yo sé que hablo mucho Spanglish, en ratitos hablo español, y en ratitos hablo inglés, pero cuando sea necesario, si alguien ocupa que traduzca algo, me dicen, yo sé que le han pedido a mi papá mucho que podamos hablar inglés, así que partecitas, si me acuerdo, lo haré en inglés, pero ahorita voy a hacer, no sé por qué, pero quiero hablar español, yo he apuntado unas cositas, que se me vienen a la mente cuando era joven, era en el rancho de California, ¿cómo se llamaba? El rancho, de Big Bear, de Big Bear, en Paris, yeah, Lake Ebenezer, I don't know, I don't know the name, y es contradictorio lo que a veces decía Samuel, y lo que nos enseñaban en la iglesia, por ejemplo, una ocasión, eso fue, la misma vez que, la misma vez que, mi hermana yo, mi mamá, y utilizó una hermana de aquí de Salt Lake, que es la hermana Hazel Pabela, no sé si siguen la iglesia, no, no sé, pero ella nos estaba enseñando el bailable de ojos así, de Shakira, a Vivi y a mí, y estábamos quizás unos catorce, no, no, yo ya tenía quince, Vivi tiene dos años menor, menos que yo, y este, bueno, esa ocasión tuvimos que, ¿cómo se dice? audicionar, en frente de, ¿cómo se llama? Atlai, Joaquín es el que nos vio, y nos dijo que nos iba a comentar si, si nos iban a escoger a nosotras, a otro, a otro grupito de muchachas, sucede que, ¿en español? Sí, te dicen que hablas en español. Ok, muy bien, sucede que a otras muchachas de California escogieron para hacer el bailable, y este, me acuerdo, entonces mi mamá como que se, se entristeció, porque siempre quería que, que hiciéramos algo para el varón de Dios, Samuel Joaquín, y entonces dice, bueno, hay que preparar un, un canto, porque va a estar comiendo, ya, ya parte de lo que, la iglesia lo había visto, hay una, como after party, y, no, estuvimos en, en fila por un buen rato, y como mi hermana y yo, acostumbrábamos a cantar duet, mi hermana soprano y yo alto, íbamos a cantar, la de Shania, siempre se me olvida el nombre, el título de la canción, From This Moment, right, y casi, casi nos iba a tocar a nosotros, yo creo que esto ya, ya se los he contado, este, Samuel, voltea a ver a mi mamá, así como, y le hizo así una seña, así como que no, porque, ya, obviamente, vimos como, un movimiento de los guaruras, y todo, iban entrando unos políticos, entonces, ahí se acabó, entonces, no nos tocó ni hacer el baile, en esa ocasión, no nos tocó hacer el bailable, y, y tampoco cantar, so, mi mamá quedó muy desilusionada, muy, muy triste, porque siempre quería, quería ofrecer algo, al siervo de Dios, pero, en ese mismo, porque durábamos como días ahí, no, en esa ocasión, estábamos los jóvenes, este, no me acuerdo ni, ni caras, pero si alguien se acuerda de esa, esa ocasión donde Samuel nos, nos platicó, y nos hizo voltear a una pared, que no, no, era como, eran tents, pero habían unas cortinas muy bonitas, eran blancas, y él se, él se expresaba, muy lindo, porque eso es lo que quería yo, a platicar con ustedes, cómo es la manipulación, porque mucha gente dice, no, si el serbo de Dios, era santo, era súper lindo con todos, él, cómo es, no sería capaz de hacerle daño a una niña, a un niño, no serían capaces, las personas no ven, obviamente escucha, hasta yo, yo toda la vida nací, crecí allí, entonces su voz, wow, era, era algo grandioso para nosotros escuchar, cuando él exponía un tema, una, algo, cualquier fecha importante, y al escucharlo, hasta su voz se suena, es autoritario, es, y nosotros pues pensábamos que era, era pues Dios hablando por él, no, entonces, entonces, claro que él, él usaba su charm, I want to say, para, to lure people in, como en esa ocasión, hasta hablando con puros jóvenes, éramos bastantes en ese, en ese, era, en ese tent, y, y dijo, qué es lo que ustedes observan en esa, en esa cortina, yo, yo me conozco, ya tengo 37 años, I'm very meticulous, y vi un detallito, I'm a perfectionist, entonces, vi como una, a speck of, I don't know what it was, tierrita, no sé, un poquitito, un, un little dot, ¿verdad? y, 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 en mi, si gustas, este, puedo, puedo ir, algunas palabras que dices en inglés, por si hay hermanos que no, 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 no las saben, yo te las puedo ir, este, diciendo, recap, ok, perfecto, muchas, muchas gracias, so, um, and I hate to say, um, estuviste en el coro de niños con sus hijos, dice Reinaldo Cruz, oh, sí, oh, sí, a mí me, eso es lo que yo extraño, cantar, y, y prometí, no llorar, porque obviamente es algo muy, soy muy sentimental, pero, uff, a mí me encantó el coro toda la vida, entonces conocer a mi mamá, toda la familia de mi mamá, en Santa María, California, tienen ese don de canto, e inclusive mi, 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 ay, no sé ni por qué lo voy a mencionar, al abuelo, que hace unos años me di cuenta de cosas que él hizo, y es, es una vergüenza, y, y hoy lo voy a, ya al último voy a decir, que estamos aquí para, para, um, break generational curses, lo que ya pasó en el, um, en nuestro pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, lo que ellos hicieron, ya no lo vamos a permitir, yo no voy a, para quebrar todos estos círculos, dale, que a mis hijos, alguien les haga un daño, se acabó, se acabó, conmigo, conmigo, porque he perdido, obviamente mi mamá no me habla, y recientemente, a mi hermana menor, la que sigue en la iglesia, me di, estábamos, era su cumpleaños, y, texteando, me dijo que, que yo era una mentirosa, entonces eso, obviamente, me, um, it disappointed me, me duele mucho, pero, estoy aquí para, para poder, me hizo sentir muy mal, sí, porque yo nunca, nunca, yo creo que, um, porque es mi sangre, me, ah, obviamente me dolió, porque yo no, no me interesa que todo el mundo, de los que siguen ahí adentro, um, me odien por hablar, ¿saben qué? y si mi hermana me dijo, ay, te suenas igual que mi papá, él te lavó el cerebro, la verdad, y ahorita lo digo, en público, um, que triste, que triste de lo que está sucediendo, allí en esa secta, digan que mi papá, es el que me contó, no, yo sé mi historia, yo sé lo que yo viví, y es, es mi historia, ella no puede, puede decir, algo que no vivió, ella era muy menor, inclusive cuando mi papá, nos quedó, I don't even know, es mucho, es mucho, pero, este, no quería tocar el tema de mi hermana, pero, yo quiero expresar que sí, sí tengo mucho, mucho como mi papá, porque eso sí tenemos the courage, el coraje, de hablar sobre este tema, que no es, no es algo, um, así como, ay, qué gusto, a mí me cuesta mucho, mi papá lo sabe, um, venir a su canal, tantos, tantas veces que han, todos los lives que hace mi papá, a mí, todavía me, 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 se me, se me corta la, how do you say I choke up, um, porque es, es algo que, está sucediendo, lamentablemente sigue sucediendo, que no, no tenemos el acceso, como debería ser, normal, una mamá con su hija, una hermana con su hermana, ah, porque pues, tenemos algo, tenemos diferencias, en lo que creemos, y lo, y, 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 y lo más triste, yo digo, es que, ella dice, mi, mi mamá, yo oramos por ti, pero la verdad, oran por mí, para que regrese, a esa iglesia, yo, I'm sorry, but no necesito sus oraciones, para yo regresar, a un, a una organización, donde, el líder, está encarcelado, y donde se, sabe, todo mundo sabe, la, o las personas que, que han vivido cosas, como yo, como, y, 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 le doy gracias a Dios, y siempre lo digo, le doy gracias a Dios, que yo no fui víctima, de abuso sexual, Dios me libró de eso, y, y, y yo digo, yo no podría, yo siento, escuchar tantos testimonios, me quiebro, me, no puedo, yo no, no creo que, Dios sabe que yo no, yo no sabría cómo llevar, eso en mi vida, pero, el simple hecho, y yo sé que, quizás, yo por el amor que le tengo a mi mamá, no quería yo, enfocarme que lo que ella hacía, era un crimen, o, si me entienden, y como fui la mayor, pues a mí me tocó, vivir lo que yo viví, mi hermana un poquitito, muy poquito, la viví, pero, Anita, es, y, y siempre, yo he pensado, y, y digo, bueno, ya mi papá, habiendo dejado la obra, ojalá, ella, eso la haya librado, yo no sé, mi mamá y, y mi hermana, si algo sucedió, si mi mamá la llevó, a la casa Jericó, espero en Dios que no, este, pero sí, sí, sentí un poquito lo que es el rechazo, a las víctimas, porque, uno ya quiere dejar de ser víctima, quiere, esto nos reactiva, revictimiza hablarlo, pero, yo no quisiera, sentir así como, que, que, hacer sentir lástima, sí, 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 no quiero que, no, claro que no, sentir, o a forzar a alguien que me crea mi historia, es mi historia, yo sé lo que viví, y yo sé que necesitaba yo hablar, sobre, sobre este tema, y que fue mi mamá, lamentablemente fue la mujer que me, que dio a luz, a mí, you know, y, y como lo he dicho antes, es difícil porque, las personas que conocen a mi mamá, es muy linda, es, es como, estaba, estaba yo observando, y, escuchando a, a Lisa, y la manera que habla de, de, de la, Genoveva García, yo la conocí igual, a mí, para mí, uf, el hermano, el hermano Chava, era siempre mi, uno de mis encargados favoritos, porque aparentan, este, y ser importantes, por ser hermano de Eva García, todo el mundo lo trataba con respeto, este, unas personas que, tienen, tienen, como también, class, muy class, y se veían, pero al escuchar esas historias, y escuchar que su, cómo es su propio hijo, y que están huyendo de la ley, eso los hace, despreciables, unos, unas personas despreciables, para mí, yo, 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 le decía, o yo lo comenté, están aparentando santidad, entonces, donde sea, que estén de encargados, hermanos, si nos están escuchando, por favor, no, porque yo no, yo, no entiendo, si ustedes escuchan, lo que está pasando, cómo es que siguen ahí, you know, pero pues cada quien, cada quien, y a mi hermana, y a mi mamá, yo, yo, me puse más fuerte hoy, dije, bueno, cómo las voy a perdonar, si nunca me han pedido una disculpa, yo sí, en un futuro, yo sí quisiera que mi hermana, un día, viniera conmigo, hacer las paces, y decirme, perdóname, por no, por no, por no creerte, eso me encantaría, porque yo sí quiero a mi hermana, de nuevo, y a mi mamá igual, si me entienden, es algo que, que obviamente no es justo, que tengamos que, que sermos las fuertes, en esta vida, yo, yo digo que, es muy corta, para, para tener que, que, sobrellevar estos temas, o inclusive me dijo, ah, de seguro estás dando, a entrevistas por, for a payday, y eso, me da muchísimo coraje, porque, no lo hacemos, no lo hacemos por eso, ah, todo el mundo lo sabe, Dios lo sabe, que no, no estamos esperando ninguna paga, aquí en, en, en lo terrenal, lo que sí quisiéramos es que, que la gente, se armara de valor, sin, aunque no te haya pasado nada, pero ve, en qué organización estás, yo, en lo personal, no, no, ah, pertenezco a ninguna organización, organización religiosa, porque, yo sé que, si yo necesito a Dios, si yo necesito a Cristo, está en mi corazón, yo lo alabo, yo le pido a Él, lo que yo quiero, y Dios siempre ha estado conmigo, pero si se necesita, um, to look inside your heart, and, y entender, qué es tu propósito, aquí en esta vida, si me entiendes, si quieres perder, más años de tu vida, siguiendo a un líder, que no te está llevando a ningún lugar, igual, estás ofendiendo a Dios, por estar, este, alabando tanto, porque yo quisiera escuchar, como antes, cuando crecí, yo estaba chica, le cantábamos cantos a, a Dios, y muy hermosos, pero todo, todo, todo ahorita, es la elección, y la verdad, eso sí está peligroso, ver, todo, o sea, es como que si ustedes siguen, usándolo como su representación, aquí en la tierra, y la verdad, están dando vergüenza, este, con sus iniciales, por todos lados, la verdad, amense más, yo lo que he estado haciendo, estos últimos años, es saber amarme, porque me, me dolió mucho, la separación de mi propia madre, pero tengo que seguir adelante, y fuerte para mí, mi hija, y mis hijos, y es todo lo que puedo hacer, yo no, yo no, este, ya no me afano tanto, en tratar de, de decirles, porque, aunque no lo crean, todas las groomers, también son víctimas, y, eso es lo más, yo quisiera, gritarles, agarrarlas, I can help you, let's go to, you know, pero, pero son adultas, yo creo que cada quien, como, como adultos, debe de querer, ayudarse a sí mismo primero, si, si, si tú, si tú conoces la verdad, y sabes, acéptalo, acéptalo lo que pasó, no fue tu culpa, mi mamá, yo sé que es una persona muy buena, de corazón, pero sus acciones, demuestran lo, lo contrario, y ahorita, sí, veo sus posts, en mi nueva cuenta, porque en la otra me bloqueó, pero en mi nueva cuenta, veo sus posts, y es todo de la luz del mundo, y, y yo sé que ella vive en una, como fantasía, quisiera que todo se fuera, todo lo horrible, y quiere vivir en, 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 en paz y todo, pero si no enfrentas la realidad, entonces, yo no sé, yo no sé qué va a pasar con mi mamá, pero, lo que sí quisiera, expresarle a todas las víctimas, primeramente a Lisa, que es, es una de mis héroes, el hecho de que, ella, por Ruti, todo lo que está haciendo, porque no es algo, pequeño, lo que sucedió, le robaron a su hermana, y, 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 y hay niños, todos sus hijos, quedaron huérfanos, y no es justo que, ni entre ellos, se puedan ver, y, y es algo que, que, yo quisiera que más personas, hablaran, de lo poquito, o mucho, que vivieron en esa iglesia, si fueron, o vieron algo, este, háblenlo, y digan, ya no soy parte de allí, y hay que hacer algo por las víctimas, porque no se, no se trata de, simplemente salir, y no decir nada, ¿por qué? Porque estás demostrando que tienes miedo, a lo que van a decir los encargados, o, lo que va a decir, si estabas muy cercano a la familia, de Nazón, ay, no, 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 me van a atacar, y sí, eso es, familia peligrosa, obviamente, pero, la verdad, Dios está con nosotros, y ojalá ellos se arrepientan un día, pero, ellos, ellos deben, pedir una disculpa, a toda la luz del mundo, esto es un, eso es un, eso es un fraude, que ellos continúan, porque ellos fingiendo que son santos, y que son, la, de la, del linaje escogido, de la sangre de, de Samuel Joaquín, todo el mundo ahí, les está besando, los pies, discúlpenme, pero yo, ya dejé de estar, brown nosing, because, I did, el tiempo que yo estuve en la iglesia, uff, yo, ador, adoraba, sin saberlo, adoraba Samuel Joaquín, toda su, toda su familia, era súper especial para mí, y hacíamos, hacíamos todo lo posible, para agradarles, inclusive, quedarnos callados, y nos humillaban, era, era un respeto total, obviamente ustedes, me entienden, los que, los que han vivido, en, en, en esa secta, como fue nuestro servicio, a, a, a la familia Joaquín, porque sí, obviamente, también teníamos nuestros buenos momentos, que, en las, en, en las oraciones, yo me acuerdo, mi papá, siempre nos instruía, a ser consagrados, a consagrar nuestra alma, llegar temprano, a cantar, antes de, de que empezara la oración, y, thank you, el brother, el brother, sí, pues hablamos de corazón, lo que, lo que nos pasó, lo contamos, y yo lo he dicho, yo predicaba, ahí en la luz del mundo, yo les enseñé a mis hijos, siendo incondicional, que ellos también, nacieron incondicionales, y eran para la obra, porque así se nos instruía, pero me da mucho gusto, tengo cinco hijos, cuatro, no participan en nada, solamente Anita, solamente Anita, pero yo no, yo no pierdo la esperanza, verdad, que este, ojalá también Noemí, Noemí, como dice Gemima, es su mamá, y la quisieras aquí cerca, verdad, más sin embargo, verdad, el amor no se ruega, el amor debe de ser sincero, verdad, el amor debe de ser este, verdad, de corazón, verdad, y si estas personas siguen ciegas, porque desgraciadamente, mucha gente va a morir, verdad, en la idolatría, de la luz del mundo, adelante, Gemima, Rafa Orto, ¿cómo está la audiencia, brother? ¿cómo está la audiencia? Mira Héctor, ahorita tenemos ya 208 espectadores, contra 150 likes, 150 likes, Tengo 217 aquí, este, viéndonos, saludos a todos, bueno, ok, aquí Windows no se quiere actualizar muy bien, pero en fin, aquí es lo que tengo ahorita, sí, deja, deja pegarle aquí otro, otro refresh, a ver qué me dice, algo tiene, porque está retrasado un poco, pero en fin, espero que bueno que tenemos ahí, Héctor, aquí anda el brother, solamente el brother, también anda Omar Jerónimo, saludos Omar Jerónimo, estaba Innovation, Innovation también estaba aquí, sí, Innovation Group Channel, un saludo, Innovation también andaba, Miss Catholicism, aquí anda también, Danny Garon, también creo que aquí anda Ricardo Miller, un saludo Ricardo Miller, también Francisco Mejía, saludos Francisco Mejía, Norma Aguilar, saludos Norma Aguilar, gracias por acompañarnos, es un placer de veras tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros, también anda otra personita aquí, ahorita la leí, creo que por primera vez, una personita, que ya se me fue el, el comentario de ella, de esa persona, Roberto Ventura, Roberto Ventura, saludos, Felipe Quirós, voy a repartir llaves pronto, va a ver, Felipe Quirós, también, este, aquí hay otra persona que se llama Águila, solamente Águila, saludos, también, hay otro que se llama, el apóstata, LLDM, saludos, a cada uno de ustedes, y gracias, muchas gracias por acompañarnos, en esta noche, en esta noche donde la historia de estas damitas, se está escribiendo a través de sus palabras, a través de estos medios de comunicación, en los cuales sirve para que ustedes puedan ser conciencia, amigos de LLDM, saludos a cada uno de ustedes, les agradecemos que nos sigan acompañando, en esta noche, y adelante, Héctor, Vera, y sus invitadas e invitados. Así es, brother, le agradezco mucho, estamos, este, viendo cómo, cómo vienen a escucharnos, y todos, todos son bienvenidos, aún los ministros que llegan, y este, nos están escuchando, todos son bienvenidos, la pongan las cartas sobre la mesa, pongan las cartas sobre la mesa, si se dicen ser, verdad, para los ministros que nos escuchan, si se dicen ser la iglesia del Dios vivo, columna, y apoyo de la verdad, prediquen verdad, hablen verdad, expliquen la verdad, verdad, ya dejen la idolatría, han caído en una inmensa idolatría, y de ahí no van a salir, verdad, no quieren salir, más sin embargo, la oportunidad está a cada momento, verdad, dejar la idolatría, verdad, porque ningún apóstol, ningún apóstol de la antigüedad, hubiera hecho lo que han hecho estos tres personajes, de la secta, la luz del mundo, porque yo siempre lo digo, la luz del mundo, es una, es una secta, este, verdad, que te, que te maneja, que te manipula, verdad, es una, una, una secta herética, eso de la elección, hermano encargado, hermano ministro, que me estás escuchando, es una herejía, verdad, yo los entiendo, porque yo también lo predicaba, verdad, porque así se nos enseñó, que la autoridad de un apóstol, se necesita, eso es una mentira, verdad, eso, eso es una herejía, verdad, es una doctrina de demonios, porque Satanás está buscando oportunidad, para quitarle la gloria a Dios, y tenerla, él, verdad, Nazón dijo, yo soy tu señor, yo soy tu Dios, verdad, yo soy tu señor, tu dueño, tu Dios, verdad, le mando saludos a la hermana María, Marina Sosa, que la estoy viendo, que se ha conectado, verdad, saludos a todos, a todos, a todos, delincuente culpable, verdad, verdad, cada vez somos más, y somos más fuertes, al final, si puede subir la hermana, la hermana, este pastelito, verdad, tiene el corrido de Nazón, ahorita quiero que escuchemos el corrido, verdad, del santo varón, una, un corrido que desde que lo escucho, desde que lo escuché, verdad, me encanta, y vamos a escucharlo, permítanos. Bien, mientras regresa Héctor, aprovecho, aprovecho también para enviarles saludos a, a esta gente bonita, que es un santo varón, que por ahí nos acompaña, a Verónica Rodríguez, Verónica Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros, Francisco Mejía, Oso Polar, Oso Polar, saludos, también, aquí, anda con nosotros, pastel peluche, saludos, pastelito, ojalá estés aquí arriba también, pastelito, Norma Aguilar, ya la habían mencionado, Olvita Aguilar, Águila también, el tigrillo, por aquí anda también el tigrillo, tanta gente bonita, que nos acompaña esta noche, Marina Sosa, Marina Sosa, saludos, gracias por estar aquí con nosotros, es un placer estar leyendo los delincuente, culpable, también anda por aquí, caray, este, este chat, sí que está, bien calientote, bien, gracias, gracias amigos, por hacer este su canal, su chat, Héctor, Héctor, si me permites, en lo que, en lo que te preparas, me gustaría, hacer un par de comentarios, ¿se escucha la, la alabanza, brother? no, no se escucha, no, no se escucha, ok, yo pensé que estaba escuchando, te decía, que si, si me permites, mientras te preparas, este, hacer un par de comentarios, fíjate que, es doloroso, y muy triste, y todos los que, y todos los que fuimos parte de esta secta, cuando escuchamos a un hermano, a una hermana, hablar, y, y, y realmente se quiebra nuestro corazón, nuestra voz, porque, realmente, hay muchos sentimientos encontrados, hoy este día, un hermano, del que, conocí cuando yo llegué, allí al este de Los Ángeles, me llamaba, y, y me decía estas palabras, Héctor, sabes, me decía, no sé a veces qué hacer, se me, estoy llorando, se me, se me, sentimientos encontrados, por todo el daño que esta maldita secta nos hizo, dice, y a veces, no sé qué hacer, fíjense, fíjense ustedes el sentimiento que existe, cuando el individuo se da cuenta, de que, lo que uno creyó, lo que uno estuvo allí, y después darnos cuenta, de todo el vil engaño, que nos hicieron, de igual manera, otro hermano, que también lo conocí, allá en el este de Los Ángeles, y en la obrita de Valguin Park, para, para el día, me parece que fue para el día 31 de diciembre, estaba yo platicando con ese hermano, y sus lágrimas, también empezó a llorar el hermano, contándome, y hablando de algunas cosas, Héctor, no hay duda, de que el daño que nos hicieron, fue, fue de grande impacto, y, y por eso, a todas las víctimas, a todos aquellos, que fuimos sometidos, en esta secta, les digo, vale la pena, seguir luchando, y levantar nuestra voz, por tanta víctima, de las que, son públicas, y las que no son públicas, adelante Héctor. Así es brother, verdad, el daño que nos hicieron, verdad, porque fuimos víctimas, de la luz del mundo, verdad, como vemos, a las víctimas de Coachella, muchas víctimas sexuales, verdad, sexualmente, más sin embargo, todos fuimos víctimas, nos engañaron, nos dieron gato, por liebre, verdad, y esto, lo tenemos que hablar, para que mucha gente, no caiga en las redes, de esta secta, que yo le llamo, la peor secta, la secta del montón, la mini secta mafia, la luz del mundo, verdad, que es una secta, ridícula, verdad, vamos a regresar, con Lisa Montoya, verdad, para que nos siga platicando, adelante mi hermana, Lisa Montoya. Ah, sí, ok, sí, quería nomás decirle, también a Gemima, que, que, es muy difícil, yo sé de la family, separation, la familia, la separación, la división, y es otra cosa, que también yo estaba pensando, porque también, unas hermanas mías, dos, no quieren, como, asimular, todo, no querían, no quieren, aceptar, no quieren aceptar, el abuso, no quieren, pensar, que, más allá, que sí puede haber abuso, quieren, como cerrar, cerrar eso, entonces, ajá, entonces, este, esa es otra forma, de, abuso, que, esta organización, está haciendo, en tiempo real, o siempre lo han usado, porque, desde que yo me acuerdo, también, desde niña, siempre decían, pecado es pecado, puedes fornicar, puedes, hacer cualquier pecado, te nombraban muchos, pero, al último decían, pero no puedes hablar mal, del servo de Dios, porque, eso Dios, no te lo va a perdonar, eso, eso es lo que, dicen, eso es la más, o sea, ahí te mueres, hace cuenta que, te vas a morir ahí, en ese momento, ajá, entonces, eso es lo que, eso es otro, abuse, que yo me imagino, y estaba pensando, que yo no creo, que ninguna otra, religión, organización, usen, eso, o, verdad, esa arma, porque, yo no lo he oído, de ninguna otra, religión, ni de los católicos, ni de los jehovás, ni, o sea, murmones, yo no he oído eso, y, eso que te dicen, y córtalos, córtalos, una vez ahorita, como hace un año, vino este, Gerardo López, aquí a la iglesia, y dio un testimonio, dio un ejemplo, que raro, verdad, que, que su hijo, fíjate, como lo que usan, dijo, que si, que él le había dicho, a uno de sus hijos, que si, él, se salía de la iglesia, o su mamá, y, que, que haría, le dijo al hijo, y que el hijo le dijo, pues no, yo me quedaría con mi mamá, dijo, porque ella se ve, que es más pegada, como más consagrada, le dijo, le dijo el hijo, o sea, era un ejemplo, entonces, o sea, y que el papá le dijo, sí, qué bueno, qué bueno, le dijo, el Gerardo López al hijo, sí, qué bueno, tú, siga tu mamá, y, y, y ya no me hables, o sea, esos son los temas, que, que están hablando, desde ya tres años, y es horrible, porque, es decir, eso, nomás con esos temas, están diciendo, la misma iglesia, está diciendo, yes, ajá, que, no es, eso no es religión, eso no es religión, soy yo también, a mí se me decía algo raro, cuando hablaban así, no lo aceptaba así, totalmente lo que era, porque también tienes esa, como venda en los ojos, pero yo, me quedaba pensando, como, ¿por qué hablan así? Así quedaba yo pensando, fíjate, tu mente, tu mente normal, ¿verdad? Tus sentimientos, yo decía, eso no está bien, porque, y fíjate lo que pensaba yo, Dios es amor, yo decía así, sí, Dios es amor, Dios es amor, Dios quiere, Dios quiere que perdones, que ames al enemigo, no, matar más al enemigo, ¿verdad? O sea, una forma de palabra, un ejemplo, entonces, eso se me decía tan raro, pero eso es lo que usan, entonces, ahorita rápido, con lo de mí, con una hermana, yo le decía, ok, pero Samuel me abusó, yo le decía a ella, y ella me decía, no quiero hablar de eso, le dije, ok, yo le decía, pero como mi hermana, ¿querías? carne a carne, ¿qué piensas? ¿verdad? ¿qué es tu sentimental? que yo fui abusada, que Samuel me abusó, y todas las fotos que me hicieron, me traficaron, me tomaron fotos desnudas, I was taking videos, the secretary drove me, ¿verdad? me llevó de Casa Jericó, Chapala, otro show allá, desnudas, y dije, ¿no tienes ningún comentario de eso? ¿qué sientes? o sea, y ella dijo, I don't want to talk about that, yo no voy a hablar de eso, o sea, es, es, es una cosa, psicológicamente, es horrible, es horrible, entonces, por eso, yo te entiendo, mi mamá, y más si tu mamá, fue una de las groomers, ¿verdad? que andaba allí, porque tu papá, por eso se dio cuenta de, de mí de hace años, porque tu mamá le hizo ese comentario, que yo me había escandalizado, o yo no sé, ¿verdad? algo así, pero ellos me miraban, entrar y salir, entrar y salir, de la Casa Jericó, entonces, I mean, it's, it's really sad, it's really sad, pero, you know, estoy viendo, que muchos están abriendo los ojos, y a lo mejor, no es ni tanto, por el abuso sexual, a las muchachas, sino que, ¿saben lo que estoy mirando? que, en el monet, en las ofrendas, en las ofrendas, porque, muchos amigos, ya, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no les, ¿verdad? por eso, por eso, quieren que regresen, ¿verdad? porque lo están viendo, el, 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 este, el dinero, ¿verdad? muchos han salido, yo conozco a muchísimos, muchísimos, que aportaban bastante, ¿verdad? y este, ya no están, ¿verdad? y eso lo están sufriendo, ¿verdad? pero ahora, ahora están cuidando tanto, ¿verdad? y, y lo siguen explotando, porque es una, una, una esclavitud, los tienen trabaje y trabaje, ¿verdad? como Usiel Joaquín, en el, en la, en el día de fin de año, ¿verdad? les pidió una ofrenda, para las necesidades apostólicas, para las necesidades apostólicas, ¿qué necesidad tendrá el puerco de la zona, ahí donde está? ¿verdad? ¿verdad? le lavan, le lavan el cerebro, están, mireo, no sé qué group, YouTube puso, que el costo del abogado, Alan Jackson, es mil dólares por hora, y el otro asistente, el otro abogado, es 800 por hora, y sí, y sí, sí, te lo creo, o sea, se están gastando mil por hora, y esos abogados, te cobran, o sea, bastantes horas por semana, entonces, ya se les está acumulando, aunque ellos, tienen muchísimo dinero, de dónde sacar esos pagos, pero no lo quieren sacar, no lo quieren sacar ellos, que vendan sus propiedades, mira, aquí en Coachella hace años, compraron un terreno muy grande aquí en Indio, porque iba a haber una construcción, iban a hacer una church en Indio, este, y con, este, se me hace que la compraron, con Sergio Suárez, o uno antes que él, después vengo allí, hicieron los designs, bueno, no sé qué, muchos dieron, lo que quiero decir, es que muchos dieron, una gran donación, para ese lote, y está en el Freeway 10, ahí en la Jackson, entre Jackson y Golf Center Drive, es, y ahorita se cuenta, que no van a hacer nada, no van a hacer nada, porque aquí ya, ya avisó, el, el ministro de Coachella, César, que por una, por ahorita se va a parar eso, o sea, nunca habían empezado, por, nunca habían empezado, pero muchos dieron dinero, sí, no es lo mismo, lo mismo que pasó en Europa, lo mismo que pasó en Europa, con el, le pidieron ofrendas, a, a los ministros de Estados Unidos, para comprar un, una casa, en, en, en Italia, en Roma, ¿verdad? Y es, ya he puesto yo la fotografía, ¿verdad? ¿Y dónde quedó ese dinero? Llegó Daniel Núñez, este, Ábalos, ¿verdad? Y dijo que no, ¿dónde quedó el esfuerzo, de todos los ministros americanos, para comprar ese, esa, esa propiedad, en Italia? No se compró, no se compró, y si le he dicho, a Daniel Núñez, a Danielito Núñez, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Verdad? Porque así los han engañado, a los hermanos, los engañan constantemente, que van a construir, ahora con la idea de Nazón, en la nueva era, ¿verdad? Quería, quería, este, hacer, este, colonias de, de, de hermanos, la luz del mundo, ¿verdad? Y es una estafa tremenda, los ponen a construir, ¿verdad? Y están pagando hasta el material, y después les quieren vender las casas, es una estafa, es la estafa más grande, de todos los tiempos, mire, hermana, ¿verdad? Este, voy a poner fotos de, de este, de algunas groomers, ¿verdad? Si algo quiere, este, contar algo de ellas, ¿verdad? pero quiero empezar con esta, con esta mujer asquerosa, esta mujer Silvia Medina, esposa de Macario Medina, esta vieja asquerosa, en plena Santa Cena, preparaba a las muchachas de San Diego, no sé si la conoció, hermana Lisa. Mira, yo a ella la había visto ahí unas veces, en la Casa Grande, en la Casa Grande, la había visto a ella, varias veces, también quería decir, que ahí en la Casa Grande, una vez, que fue a comer, una lunch, con Rosy Sosa, pasamos a la cocina, para pedir, no sé qué pasó, pasamos, para que ella, ella le dijo, ahí a los de la cocina, como, que nos prepararan, una comida, después, pasamos, y como se abrió, se abrió la hielera, es una de esas hieleras, walk-in, refrigerators, como comercial, así grande, un refrigerador grande, que puedes entrar a caminar, sí, que la puerta se abre así grande, para, para atrás, así, y ya entras, caminas en la hielera, yo mire muchas, fíjate, eso que se me quedó a mí, en mi memoria, y cuando mire eso, muchas botellas, de, de wine, de champagne, de champagne, yo mire, o sea, eso es lo que me, me quedé como así, como, impresionada, porque, haz de cuenta, que mire como botellas, de champagne, y botellas, de, de wine, de esas que se, se, elavan, elavan, verdad, las que se mantienen, en la, refrigerador, y así, sí, ajá, entonces yo dije, wow, este, porque quedaron tanta, wine, así, en mi mente yo dije, porque quedaron tanta champagne, aquí en la casa grande, en la, en la hermosa, o sea, porque siempre piensas tú, que es algo, sí, 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 es lo que se pensaba, que era algo limpio, verdad, y aquí los apostoletes, verdad, dándose sus fiestas, sus orgías, verdad, esta mujer, esta mujer es esposa, de Macario Medina, o Felipe Medina, verdad, un pastor, verdad, que este, que le tapa las porquerías a los Joaquines, donde ellos han estado, sus hijos, sus hijos, verdad, también, ahorita voy a leer los nombres, los apunté, verdad, un diácono que está ahorita en la provincia, ayudándole a, a este, a Menchaca, ayer habló, ayer habló con los, este, con los obreros, porque llegó un grupo de, de, de periodistas de Europa, llegaron allá a la provincia, y no querían atenderlos, verdad, no sé en qué haya terminado, verdad, pero este diácono, hijo de esta mujer, verdad, este, esta mujer que es este groomer, verdad, una mujer puerca que se le torció la cara, verdad, por algo se le ha de haber torcido la cara, esta mujer fue abusada por Samuel, verdad, y se, 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 se apartó de la secta, y después regresó, y la casaron con Felipe Medina, que ahora es pastor, verdad, estos puercos, tanto Felipe Medina, verdad, él sabe de las porquerías, de las porquerías, verdad, juntamente con su esposa, verdad, de tanta porquería que pasaron, pero sí, me di cuenta de muchas cosas, me llegan mucha información, hace unos días, llegó la ley federal, verdad, llegaron a investigar, y luego, luego quisieron tapar todo, pero nos dimos cuenta que llegó, verdad, este ley federal, porque la luz del mundo, la mini secta mafia, la luz del mundo, está bajo una lupa tremenda, verdad, la verdad ha salido, y va a seguir saliendo, verdad, esta, pues, ya la conoce usted, Ana Galindo, que nos dice de esta puerca, ¿me analizan? Permítame, sí, permítame un segundito, también otra que se, parece a la pura verdad, sí, esta es Ana Galindo, Ana Galindo, verdad, esposa, de Luis Aguilar, Luis Aguilar, sobrino de Romualdo, verdad, este, de varios, de varios ministros, de la luz del mundo, verdad, que este, ahorita viven separados, verdad, se divorciaron, verdad, parece que la regó, también, este, adelante, sí, ok, Ana Galindo, pues, ella estuvo aquí en Coachella, con su esposo, Luis Aguilar, y ellos, ella, ahí donde ella me, me, me hizo un churrius, a todo lo que era, lo de, me habló, me habló, y me dijo que, que para servir las mesas, allí, en Guadalajara, y, empezaron en los comedores de los ministros, me acuerdo que allí, y después, nos metió, ya me dijo que, que, que en la casa Jericó, y, ella no, hace cuenta que yo, fue, fue como de un día a otro, muy rápido, muy rápido, que me dijo que, de lo de, Samuel, que, que era un hombre, que, que tenía necesidad de, que, que, muchas cosas así, verdad, que, que yo iba a ser, ahí con él, y que, lo que tenía que hacer yo, y, mi prima, ya había ido, un año antes, pero como mi prima, ya no quiso, por los, de los, por los golpes, que, ajá, que les, les platicaron, que va a haber golpes, que Samuel, esta mujer le dijo, que le llegara, revistas pornográficas, a, a Samuel, no? o si, una vez, ella me dijo a mí, que llevara, que llevara regalos, que llevara regalos, a Samuel, y, en una de esas, me dijo, que llevara, revistas, pornográficas, a Samuel, y que se las diera, cuando lo iba a ver, allí, en, la Casa Jerico, y, y yo, yo las llevé, y yo las compré, y me acuerdo, que me dio tanta vergüenza, cuando las tenía, que ir a comprar, porque, yo, pues estaba bien joven, como 16, o 17 años, y, yo las compré, como, I don't know, 4, 5 revistas, de esas, de Pink House, de Playboy, y yo se las llevé, yo se las di, que vergüenza, yo se las di, y, y, él se sonrió, se sonrió, y dijo, wow, que es esto, así, era muy cariñoso, carismático, yo, 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 esa es la palabra, que puedo usar, era muy carismático, era muy, como amable, era muy amable, conmigo, yo nunca, yo por eso, yo no vi golpes, a, a mí nunca me golpearon, ah, pero, él siempre se portó, así como bien conmigo, pero también, en una ocasión, me acuerdo, que varias veces, se puso como, como, agresión, agresión, agresivo, agresivo, pero, pero, no como, golpes, permítanme un segundo, sí, pues, estas, estamos viendo, verdad, las, las groomers, verdad, estas mujeres, como Mara Rosales, que la tenemos aquí, sobrina de Eva García, de Puerquín, verdad, digo, digo Puerquín, porque es una familia, puerca, una familia que, este, verdad, que se prestó a las cochinadas, de los disqueapóstoles, apóstoles, ni que mis chanclas, verdad, apóstoles, ni que nada, estos, estos son, tres depredadores sexuales, que estamos hablando, y qué bueno, que se están juntando más, llegamos a doscientos treinta, que están conectados, y entre ellos, hay mucho ministro, que nos escucha, mucho miembro, que vienen, verdad, a escuchar, lo que estamos hablando, pues hablamos puras verdades, es un secreto a voces, cualquier taxista, ahí en, en hermosa provincia, en Guadalajara, verdad, te puede dar santo y seña, de todo lo que se habla, de todo lo que pasa, ahí en la provincia, porque es un secreto a voces, los Joaquines, verdad, son una, son tres personajes de la secta, verdad, que han abusado, de muchas mujeres, y esto, verdad, si está lista la hermana Lisa, esta mujer, Mara Rosales, verdad, es sobrina, de Eva García, verdad, que usted nos decía, verdad, que Eva hablaba con ella, verdad, y este, le decía, qué bueno que fuiste tú, y no otra, adelante, hermano. Oh, sí, eso les dijo, eso le dijo Eva García, a su sobrina, Mara Rosales, García, es hija de, su hermana, de Eva, de Raquel, que, ella dijo a mi prima, ya ves que mi prima también, lo ha dicho aquí, que le dijo, prefiero, este, que, sean, que sean ustedes, o sea, refiriéndose, a sus propias sobrinas, que, las, abusar a Samuela, ellas, que se acostara con ellas, que otras, muchachas, que no eran sobrinas. Lisa, con razón, Eva siempre nos veía, a ti también te sucedió como a mí, que siempre se veía enojada, y como disgustada, con nosotras, de Raquel. Oh, sí, eso. Ella sensed it, y ella odiaba, lo odiaba. Sí, I was lucky, I ran away, pero, sí, cuando te trataste, yo recuerdo, yo estaba scared de ella, lo odiaba. Sí, o sea, es algo tan raro, porque, yo la miré allí, en la casa que te digo, de East L.A., cuando entré con mi mamá, o sea, hace cuenta que, estoy pensando, estaba pensando, o sea, ya ves que no quieren, que sepan las mamás, que sepan las mamás. Ay, sí, pero yo pienso, que no podía quedarse mi mamá, fuera en el carro, porque, que iban a decir los securities, que estaban allí, o sea, muy obvio. Ajá, porque la mamá se quedó afuera, y la muchachita se metió, o sea, que iban a pensar, y ellos, ya ves que cuidaban eso, por eso, por eso estamos diciendo, ellas fueron testigas, testigas, de violaciones, no solamente de, Inglisa Montoya, ¿verdad? De muchas, esta, esta mujer, la que la tienen como, una mujer, este, virtuosa, ¿verdad? Un cúmulo de bendiciones, que le atribuyen a esta puerca mujer, ¿verdad? Me llegó el comentario, que últimamente estuvo en el hospital, no sé de qué estará enferma, ¿verdad? Pero yo sí quisiera, ¿verdad? Que no colgara los tenis, ¿verdad? Porque quiero que vea, ¿verdad? Todavía, cómo se está hundiendo, la, la, la secta, la luz del mundo, cómo, cómo su hijo, el engendro de Satanás, Nazón Joaquín, cómo hundió a la secta, ¿verdad? Cómo hundió a la secta, ¿verdad? No quiero que Eva se muera, ¿verdad? Ya está vieja la señora, ¿verdad? Pero no quiero que se muera, quiero que vea todavía más, lo que le está pasando a la secta, porque sí, Eva, ¿verdad? Tú lloraste y querías ver a tu hijo libre, pues lo siento mucho, sorry for you, como dice el gringo, sorry for you, ¿verdad? Porque nunca vas a ver, ¿verdad? A Nazón libre por la calle, nosotros tenemos algo que Nazón nunca va a tener y es nuestra libertad, adelante. Sí, entonces ella hace cuenta que cuando yo me meto ahí en la casa, ella sale del cuarto, como que la sacaron de su cuarto de ella, porque ella salió de otro cuarto y ya había tres muchachas allá adentro con Samuel, en el cuarto de Samuel ya había otras muchachas, o sea que el cuarto de Samuel, donde yo entré era la última al fondo, down the hallway, era hasta abajo, así, entonces, él se midió el traje y él se quitó su ropa y él se midió el traje que le habíamos llevado y estaba completamente como desnudo, o sea, y pues todo el abuse también ahí, entonces yo después salgo y nomás estaba mi mamá y eso, cuando entramos, yo y mi mamá estábamos ahí sentadas, Eva estuvo ahí enfrente, o sea, la casa es chiquita, estaba mi mamá ahí sentada en la mesa, Eva se sigue mirándome a mí y a mi mamá, no, diciéndonos, oh, hermanas, ¿de dónde son? oh, herman, no, 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 nada así, ajá, entonces, ella ya estaba como, ahorita que lo pienso, ella ya estaba como impuesta a eso, a ver a las niñas entrar, y apoyar también, como dice Marta, a Mesa, y también a veces Leti Topete, de ahora que ella estaba hablando de lo que le pasó a ella, de jovencita en L.A., que Eva le dijo, está bien, él es siervo de Dios, ¿verdad? y la Eva estaba ahí parada, mirando todo, entonces, es testiga de las violaciones, ajá, es testiga de las violaciones, y ella pues me miró a mí allí, y eso fue aquí en L.A., y después también me miró allá en Chapala, cuando llegó en la van, que Leti nos llevó en la van de Guadalajara, Chapala, Eva también, una vez bajé atrás, abajo, bajé de arriba de la casa, me fui abajo de un port, porque estaba un carro, y no sé qué, fui a agarrar, y Eva estaba allí, agarrando algo de la cajuela del carro, entonces, ella me miró a mí, pero estaba bien enojada, no estaba happy, ni nada así, porque, hasta, yo le quise como sonreír, pero ella, no, estaba so molesta, y hasta yo me sentí mal, dije, oh my God, que hice mal, que hice mal yo, verdad, así pensé en ese momento, making you feel like you did something wrong, when he knows what's going on, sí, algo horrible, entonces, o sea, fue una experiencia de mi vida, tan horrible, que yo, o sea, ando, hay tantas cosas, que no he ni dicho, aquí, pero, pero si voy a hacer como un memoir, un memoir, verdad, quiero hacer esto, ajá, quiero hacer un libro, para que quede todo ahí, como un testigo, perfecto, como testigo, verdad, que quede este libro, de mí, de lo que me pasó a mí, víctima de esta organización, y lo que le pasó a mi hermana, o sea, todo va a ir ahí, todo va a ir ahí, primeramente, los tengo que hacerlo, porque, para que se enteren la gente, para que personas se enteren, o sea, ponle que si yo haya sido la única, que le pasó eso, pero no, no soy la única, así es, hay muchísimas, son muchas, son muchas, mire, para que descanse un poquito su garganta, porque hemos estado hablando mucho, verdad, aquí tengo la idea, velar la que, la que les tomaba fotografías, verdad, y ya, este es de foto de joven, ya está vieja, la asquerosa groomer, verdad, que este, muy lista la señora, de todas las groomers, es la que me, me doy cuenta, que cuando entró Nason, verdad, este, a dirigir la, la secta, verdad, esta mujer, porque Nason sacó a muchas, que estaban, porque estaba lleno de mujeres, ahí la, la casa de Jericó, y la sacó, y entre ellas, se fue a idea velar, y a idea velar, tiene muchos videos, muchas fotografías, y se las pidió Nason, y no se las quiso dar, y hoy me doy cuenta, verdad, que se quedó con propiedades, esta vieja, se quedó con propiedades, y no les da nada, verdad, esta vieja, se ponía el tú por tú, con el mismo Samuel, verdad, con el mismo Samuel, me dan, me dan testimonio, que con este, verdad, este, con un pastor, verdad, el que era sacerdote, verdad, que este, le, 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 le dijo a Aarón, verdad, porque se ponía el tú por tú, con ellos, verdad, y quería, este, hasta cachetearla, verdad, hasta cachetearla, porque esta mujer, es una víbora, verdad, la, este, la idea, velar, ella cacheteó, la hermana, ella cacheteó, discúlpeme, ella cacheteó, porque a mí me dijo, la hermana Rorita, Papoyonápolis, una hermana ya, del tiempo del hermano Aarón, que allí me he hospedado, ella, en una, en varias ocasiones, cuando yo iba, hacia Guadalajara, sí, ella me, una vez, fuimos allí, ella a veces iba conmigo, a la, me caminaba, a la casa grande, y, y, y así va ella, pero, ella una vez me dijo, que Aide, le metió unas cacheteadas, ahí, en la casa, en la casa grande, y que ella le dijo a Samuel, ay, porque estaba llorando, porque dijo, que, me cacheteó la idea, le dijo, a Samuel, y que Samuel le dijo, ay, Aide, te vamos a mandar con la hermana, una hermana, donde mandaban a muchachas, una hermana, ya también anciana, pero que era como mala, no sé si, la hermana, no sé cuál hermana, dijo, la vamos a mandar ahí, para que, para que le, de sus regañadas, y que le dijo, Aide, dijo, ay, no me quieras, no me quieras tanto, así, o sea, porque sí, varias personas me han dicho, que cacheteaba a alguien, pero sí, Ignacio Castañeda, verdad, fue lo que me comentaron a mí, verdad, que Ignacio Castañeda, verdad, no le gustaba la forma, que era esta vieja, verdad, y le dijo a Samuel, yo creo que fue Samuel Joaquín, verdad, dice, no me gusta cómo le habla, me dan ganas de cachetearla, dice, pues, no te quedes con las ganas, verdad, fue lo que me llegó a mí, verdad, y también esta mujer, cuando platicaba yo, con Moisés Padilla, verdad, esta, esta mujer, verdad, le preguntaron, en la plática, cuando acabaron de, de, golpear a, a Moisés Padilla, verdad, este, esta mujer dijo, ojalá lo hubieran matado, porque así son, así son de mal corazón, hoy que le doy la bienvenida, a Pastelito, Pastel Peluche, que está, ya tiene ratito aquí entre nosotros, bienvenida mi hermana, Pastel Peluche, adelante, buenas noches, buenas noches, buenas noches, si, si me escuchan bien, si, si, clarito, clarito, no, no escuchan, así como rebote, no, no, está bien, adelante, ok, oh, oh, me estoy, me estoy oyendo como rebote, yo, me estoy oyendo doble, a ver si alguien le apago su micrófono a todos, verdad, ahí estamos, adelante, hermano, adelante, Pastelito, me sigo oyendo, me sigo oyendo de rebote, salga, salga y vuelve a entrar, ok, pero a ver, a ver si necesito salirme del YouTube, ok, ok, mientras le doy la bienvenida a Marta, Marta Serna, ya está aquí Marta Serna, bienvenida a mi hermana Marta Serna, hola, qué bonita, mi Gemayma, y you're up, hey, hi Martita, love you, hi, qué bonita, hermano Héctor, y Robert, y luego está Rafita, hey Marta, saludos Martita, y las niñas que quiero tanto, no había podido entrar, porque ando remodelando, pintando, y híjole, fíjese que se me ocurrió decirle a mi handyman, que hiciera el trabajo que le había dado a usted, si me olvidé, ahora lo va a hacer hermano, pero hay mucho trabajo aquí, sigo bien ocupado hermana, ah bueno, está bien, yo no me enojo, se me ocurrió, se me ocurrió, pero ando aquí, este, es mucho trabajo, porque cuando está uno pintando, y luego que, que ahora cortinas, que ahora puertas, cambié puertas también, pero estoy contenta, le voy a poner una foto, le voy a poner una foto, para que nos diga cuál es su impresión, verdad, yo sé que nos lo ha dicho muchas veces, pero en esta tarde, quiero que le mande un saludito, a esta, a esta momia, que estamos teniendo aquí, ay, esta señora, mira la mirada que tiene, de culpabilidad, tiene las ojeras de alcohólica, de cansancio, y luego ella era muy chaparritita, por eso se hacía, se hacía unos peinatos, unos peinados muy altototes, de tercer piso, para podernos llegar a la cintura, pero esta señora va a pagar, ella va a pagar, no sé si San Pedro, la vaya a dejar entrar, allá, tiene que pasar por San Pedro, primero allá, para poder llegar allá, pero no, no va a llegar, este, esta señora, se volaba con Sergio Mesa, yo tenía que aguantar, pobrecito Sergio, él, él se reía Sergio, pues no, él, él era joven, pero ella, Adrede lo hacía, pero, ella, no sé por qué, yo pienso que ella tenía doble vida, porque, era muy misteriosa, nada más pelaba los dientes, no hablaba, ella nunca hablaba, por la perra, pero, sí, pero ella me peinaba, para que no notaran que me desgreñó, su esposo, ¿cómo, cómo pudo ella, permitir todo eso, no tenía que hacer eso, con tanto dinero que tenía, ella podía haber sido una persona buena, sea que hiciera, ella es la culpable que Nason, y que el Samuel y todo, esté todo lo que esté pasando, ella es la culpable de todo, porque si falleció su esposo, ella tenía todo en sus manos, ella podía haberse parado, enfrente de la iglesia, y pedir perdón, por, a nombre de su esposo, pedirnos perdón, a todas las víctimas, darnos una compensación, puede ser, que le hubiéramos perdonado, pero no lo hizo, no lo hizo, aquí estoy, apoyando a las niñas, me da tanto mucho escuchar a las niñas, yo pensé que ya le invité, no, no se ha subido, pero, no, 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 de Home Depot, fuimos a comprar una puerta, no, qué bien, mire, atrás de, atrás de la vampireza de, de rojo, verdad, porque la Biblia dice que una mujer virtuosa, no, no se viste con, con vestidos ostentosos, este, este vestido que está, que tiene la, 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 la groomer principal de la secta, verdad, es cuando fueron a, a Bellas Artes a celebrar, verdad, los 50 años del, del puerco de Nazón, y detrás de ella está la Oaxaca, ¿cómo se llama la Oaxaca? Susana. Susana Oaxaca, verdad, Susana Oaxaca, verdad, verdad, que estuvo, estuvo, este, pagando, verdad, una, pagó una, una fianza, y estuvo en su casa, verdad, un arresto domiciliario, verdad, y, este, esta mujer, verdad, este, se mantuvo en, en su pensamiento, que estuvo siempre al lado del, del puerco de Nazón, verdad, no fue como Alondra, Alondra, verdad, se, se, se declaró culpable, verdad, y es lo que yo quiero decir en esta tarde, cuando alguien, verdad, este, ya se pone en contra de la secta, verdad, qué bueno, verdad, son puntos a su favor, verdad, como Xochitl también, verdad, como, como, como Alondra, verdad, este, como mujeres, verdad, este, Leti Topete también, verdad, que, que pertenecieron también a todo esto, pero se arrepintieron, y hoy son libres, y qué bueno, pero las que se quedan ahí adentro, verdad, vamos a seguir arremetiendo, vamos a seguirles diciendo, porque la Oaxaca, esta, esta mosquita muerta, verdad, que veíamos su carita, como que no rompía ni un plato, verdad, es una, es, este, pertenece a una familia de groomers, verdad, su madre, su tía, su prima, verdad, muchas, muchas, Oaxaca, verdad, tenemos este testimonio, se me olvidó poner una foto, verdad, donde hacían, donde dice que hacían, este, orgías, las Oaxaca, verdad, al igual que la, la, este, la Genoveva Moreno, verdad, igual con sus parientes, verdad, le hacían, este, shows lésbicos a, a Samuel, verdad, a la Samuelona, verdad, porque era lo que le encantaba, y estamos hablando ahorita, de las groomers, puercas, marranas, asquerosas, verdad, que entregaron a sus propias hijas, verdad, y esto es lo que quiero decir, verdad, y lo quiero recalcar, verdad, las perras, verdad, me critican porque les llamo perras, verdad, y perdón a las prostitutas, que las he comparado, verdad, me dicen, y por qué les llama prostitutas, verdad, perdón a las prostitutas, pero estas viejas que entregaron a sus propias hijas, no tienen mi respeto, verdad, y voy a seguir exhibiéndolas, verdad, porque la prostituta, verdad, trabaja, verdad, para llevar algo a su mesa, pero estas no cobraron, estas dieron las pompis gratis, verdad, las nachas, las dieron gratis, estas puercas groomers, verdad, estas puercas groomers, no tienen, verdad, no tienen mi respeto, ni respeto de nadie, y más esta Eva, verdad, que la tienen como una mujer virtuosa, verdad, que ha estado o está todavía en el hospital, yo no le deseo nada, más sin embargo, si le digo, así como todos vamos a comparecer, ante el tribunal de Cristo, la lista que lleva esta mujer puerca, la Eva Joaquín, es larguísima, larguísima, igual que su hija, verdad, esta Rael, que también está en la lista de las groomers, hermano, fíjese, yo quisiera, ¿me escucha? Sí. Ellos, Eva, y Samuel, Aide, me tomaban, ay, me da tanta vergüenza decirlo, pero, me tomaron fotos desnuda, a mí y a otra niña, ¿usted cree que tengan mis fotos allí, las hayan vendido? Ahora que van a investigar, yo sé que pasaron muchos años, pero está, va a entrar la investigación, voy a preguntar, que investiguen, a ver si están mis fotos allí, hermano, mira, qué vergüenza me da decir eso, la neta. ¿Verdad? Pero, pero así la organización religiosa, que de religiosa no tiene nada, ¿verdad? Se presume en ser la iglesia del Dios vivo, yo no veo a Dios por ninguna parte, perdónenme, pero esta, esta organización, dice que religiosa, ¿verdad? Es una hipocresía, solamente, ¿verdad? De nombre, de nombre, se dice en ser la iglesia de Dios, se autonombran, la restauración de la primitiva iglesia cristiana, y predican herejías, por eso, puerco ministerial, orejones, levanten bien las orejas, prediquen a Jesucristo, ya dejen de tanta estupidez, ¿verdad? Y prediquen, prediquen a Jesucristo, ¿verdad? Están defendiendo un pedófilo, ¿verdad? Ahí están hablando y diciendo, porque aún muchos de ustedes son bien estúpidos, se dejan mangonear por los obispetes, ¿verdad? Este, por este, Orestes Sánchez, que imita la voz de Nazón, ¿verdad? Miembros me han dicho, ¿verdad? Hermano, no estamos tontitos, no estamos estúpidos, ¿verdad? Esa voz no era de Nazón, ¿verdad? Y así se las plantean a todo, a toda la, 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 la minisecta mafia, pero estamos hablando de las rumers, deje ver si Pastelito ya arregló su sonido, adelante hermana. Ah, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, qué bonita cantas. Ah, muchísimas gracias, este, quiero saludarles a todos. Perdón, 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 leí en un comentario que una familiar, una familiar suya fue golpeada, por Samuel. Sí, sí, mire, cuando yo estaba chiquitilla, cuando yo escuché el testimonio de, 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 de Martita Serna, yo lloré mucho, porque su testimonio se parecía mucho al de mi familiar. Sí. Eh, cuando, cuando Eva la sostenía para que Samuel la abusara, que la peinaba antes de, de, de irse a la casa de regreso, y yo le preguntaba, este, porque ella llegaba, y se jalaba lo que, lo que le ponía la, la, la Eva, llegaba a la casa, y se lo jalaba con coraje, y le decía yo, ¿por qué te quitas el broche, el peinado, te ves bonita? Y ella se enojaba y me decía, ay, tú cállate, tú no sabes nada, mejor cállate. Y era por eso, porque, después ella me platicaba que este señor, esta, esta señora la peinaba cuando Samuel la abusaba, y luego, le pegó, la golpeó, yo siento feo yo decir esto, porque yo recuerdo que, que ella se quejaba mucho de su quijada, ella comía, y decía que le tronaba su quijada, su quijada, su mandíbula, y, y me decía, y yo le decía, ¿por qué no vas al doctor? Y dice, dice, sí, pues a ver qué, a ver cuándo voy, dice, pero, pero para qué, dice, este, Samuel, ah, porque después, ella me dijo ya luego, cuando pasó todo, lo del 97 y todo, ella me fue cuando me platicó, y me dijo, este, Samuel me la, me la, ¿cómo? me la lastimó, dice, porque él me, él me golpeó cuando me dijo que te llevara, y que yo no le, yo le dije que no, porque mi hermano te quería, y había muchachitos aquí que estaban enamorados, y querían estar contigo, y bla, 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 dice, y yo, y le dije que no, que yo no quería que te, que te hiciera a ti eso, entonces, él me golpeó, y él fue el que me lastimó la quijada, y, y me acordé también cuando dijo Marta que, que Samuel la, la, la golpeaba, la golpeaba, y también ella siempre decía que no, y que no, no quiero, y no quiero, y así, y, y como la miraba, como dice ella, que, que yo creo que Samuel la veía como indiferente, y, y le daba mucho coraje, y por eso la golpeaba, y cuando Marta palaticó todo eso, pues, yo lloraba mucho, porque era la misma historia, mucha gente dice, dicen lo mismo, dicen lo mismo, claro, porque era el mismo patrón de sometimiento, y de violación que hacía ese viejo, la señora, la, la Eva, era lo mismo, igual, estar allí, agarrándole las piernas, las manos, recargándolas en, en el respaldo de la cama, era lo mismo, y por eso, sí, a mi hermana, a mi, no emile iba mi ex mujer, verdad, ella me lo dijo, verdad, que Samuel Joaquín, ahí en Redlands, la cacheteó, verdad, la cacheteó, estos líderes de la, de la mini secta mafia, la luz del mundo, son sábico, masoquistas, verdad, conforme a lo que nos platica, este, la víctima de Coachella, Ana Galindo, verdad, las estaba preparando, para que, se dejaran golpear, yo pienso que Ana Galindo, le, hasta patada, le ha de verdad, el, el animal de, de, de Samuel, verdad, le voy a quitar el sonido, para, porque si tiene robote, verdad, este, este, este animal de Samuel, verdad, era un sádico, masoquista, verdad, era, era un swinger, yo me imagino, que salía con la Rosy, verdad, o, o con Ana Macías, o con algunas de las groomers, con la, con la chofer, con la Magdalena Bravo, que les mando saludos, me dicen que me escuchan, que hay un grupo de mujeres, que me están escuchando, ahí en la provincia, saludos, groomers, puercas, saludos, verdad, ojalá se arrepientan, ojalá se arrepientan, verdad, y si les digo, verdad, que, a qué se dedican ahorita, la Rosy Sosa, a qué se dedica, verdad, la Magdalena Bravo, la chofer, a qué se dedican, ah, ya abrieron un changarrito, un cafecito, celebrando tres años de su cafecito, verdad, ahí para, este, para la Rosy Sosa, verdad, y la Magdalena Bravo, una, una tiendita de segunda, verdad, haciéndole la luchita, verdad, pero como ahorita, tienen preso al puerco, al puerco de Nazón, a qué se dedican las groomers, a qué se dedican las groomers, verdad, porque ahorita ya no tienen chamba, verdad, tienen al puerco, o le estarán buscando también niñitas, a los, a los Joaquines chiquitos, a los hijos de, 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 de Uciel, verdad, a los hijos de, de Benjamín, le estarán, este, atendiendo para que siga la tradición, qué puercas, de veras, Magdalena Bravo, la nena, me das vergüenza, eres una puerca, la Rosy Sosa, de igual manera, verá, con su carita de que no rompe ni un plato, es maestra en Kamasutra, verá, la Rosy Sosa, una, una puerca, una maestra, verá, así como la Ana Galindo, verá, como Ana Galindo, verá, como tantas puercas que se quedaron ahí, la Ana Macías, verá, que, que a las que violaba Samuel, verá, a las que violaban a Son, las llevaban allá al hospital, si lo he, para hacerle los abortos, como la Juani de Houston, esa Juani que en tiempos de Samuel, llegaba Samuel con la Victorín, hermana de Guillermo Victorín, varias veces para que abortara, adelante pastelito. También me acuerdo de, de mi familiar, que ella, después de que se escapó de su casa, porque ella se salió de su casa, cuando ella escuchó rumores de que, a Samuel le gustaba mucho ver, hacer sexo a un perro, y ella, ella se horrorizó, también eso, y dijo, no, yo no, yo no voy a llegar a, o sea, que ella cuando me platicó, dijo en su, en su cabeza, yo no voy a llegar a eso, a que él me, me, me obligue a tener sexo con un perro, entonces, ella se salió de la casa, se salió de la casa asustada, ya no quiso regresar, se vino para acá, para Estados Unidos, y, y todo, todo eso, todo eso, este, ella me platicó después que pasó todo lo del 97, es, es horrible, es muy feo, todo lo que es, ellas sufrieron, y, y le digo, este, yo, pues, gracias a Dios, yo, a mí no me pasó nada, porque, yo me casé muy chica, y, pues, me libré, ya cuando supo que yo estaba, este, casada, Samuel, pues, fue también que se enojó, y que por qué no la habían llevado, que por qué no me habían llevado, y todo eso, pero sí, es, es, es muy feo, muy triste, todas las monstruosidades que hizo este señor. Sí, sí, así es, este, de este, de este, de platicar con, con, con Lisa, ¿verdad? por si tiene algo más, y ahorita platicamos de los contos, hermana, ¿me permite? Hi, Lisa. Sí, claro que sí. Hi, hi, Marta. How are you, good? Marta, ¿me está? I almost missed your chat, I just, I love you, I'm here, I'm supporting you, I'm going to go all the way to the end, until they take care of the business. Okay, mom, I'm done too, because, I love you. It's a lot of, you know, I'm getting like a headache, because it's a lot of trauma. No, if I'm going, we're here, mija, te mando abrazos, virtuales, te quiero mucho, aquí estoy, aquí voy a estar hasta el final, que mire yo, qué pasó. Sí, si gusta, si gusta, hermana Lisa, este, ya un pensamiento final, ya para irnos despidiendo, me saluda mucho a Raquel, me saluda mucho a Phoebe, ¿verdad? El jueves también vamos a estar hablando, traigo, este, para que se prepare Gilberto García Granados, porque traemos algo especial para, para Gilbertito, para la Gilbertona, vamos a hablar de la Gilbertona, el jueves, para que todos los ministros que me están escuchando, ¿verdad? Que pongan, que paren bien la oreja, Lupito, ahí te encargo, ¿verdad? Para que le hables a todos tus compinches, ¿verdad? Y les digas que Héctor Vera va a hablar de la Gilbertona, ¿verdad? La Gilbertona que mete jovencitos ahí al, al templo de Tepic, vamos a sacarle unos trapitos, ¿verdad? unos trapitos al sol de la Gilbertona, para que estén al pendiente, adelante, Lisa, para ya irnos, este, despidiendo. Ah, sí, pues sí, este, es cierto, todo lo del abuse, todo lo que ha pasado, este, parece como que fuera un sueño, pero, es, es, es realidad, es lo que, yo, ¿verdad? Y mi prima, y varios otros hemos sufrido, como, victims, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo muy terrible, y pues, muy doloroso, y, digo yo, pues también me quedo en veces así como en un shock, que, wow, pero pues, ah, sí pasó, y pues, tenemos que seguir, ¿verdad? Yo tengo que seguir, advocating, ¿verdad? Anunciando y, y hablando por lo, la ingrande injusticia de mi hermana, que, de mi hermana Ruth, que su muerte fue horrible, y luego, todavía lo que está pasando con mi sobrino, con el hijo de mi hermana Ruth, este, la iglesia, pues tuvo que ver todo ahí, mandando a los niños con un pedófilo, que para ellos es algo normal, como ya se ha visto, pero es algo muy feo, y, y, sí, sí, sí va a haber justicia, no se puede quedar así, no se va a quedar así, no se puede quedar así. Um, so, sí, muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan, que nos das, y, y, que sigues más, ¿verdad? Siguiendo, 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 ayudando a todas las victims. Así es. Thank you so much. Un saludo a Raquel y a, y a, y a Phoebe, ¿verdad? Ojalá estuvieran escuchando, y este, nos vemos pronto, nos vemos pronto. Ok. Ok, gracias a todos, y Dios los bendiga, y cuídense mucho. Amén. Love you. Dios los bendiga, mi hermana, le agradezco mucho. Saludos a Raquel y a Phoebe. Salude, Lisa, cuídese. Pues fue Lisa, ¿verdad? La víctima de Coachella. Qué vergüenza, brother, Isley, ¿verdad? Qué vergüenza para Ana Galindo, ¿verdad? Para este, para Rosy Sosa. Yo me acuerdo, ¿verdad? en las fiestas de Samuel, salían de ahí, de la casa Jericó, elegantes, siempre, ¿verdad? Con un caminar, ¿verdad? Muy, muy distinguido, en la Rosy Sosa, ¿verdad? En la, en la Magdalena Padilla, ¿verdad? Este, varias salían, ¿verdad? Como princesas, salían de ahí, de, de este, de, de la casa de Jericó. Qué vergüenza, ¿cómo ves, brother? Isley. Fíjate Héctor, que haciendo una recopilación, de todos los comentarios, que se han hecho hoy, este día, uno puede ir, como atando más cabos, por ejemplo, Lisa hablaba, de ese cuarto, lleno de botellas de vino, por supuesto, que siempre tenían una excusa, la tía Maday, estaba comentando, y, y puse su comentario, de que esas botellas de vino, cuando la gente las miraba, les decía a la gente, a la, a los hermanos que, que entraban a la casa grande, les decían, de que era para usar vino, para las comidas, como siempre, trataron de tapar, y de encubrir cualquier cosa, mira, no es casualidad, eh, el Buki 69, ya lo ha dicho, cuando, allí en el, en la casa del este, de Los Ángeles, a él lo mandaron a, a bajar unas bolsas, y que creen que era lo que venía, venían esas bolsas, también venían botellas de vino, todo coincide, lo que sucedía allá en Guadalajara, lo que ha coincidido en todas partes, fíjense, si hacemos una, una síntesis de todas las víctimas, de, de las que, de las que han hablado, imagínate la lista, de todas las que no han hablado, allí, acabamos de tener, eh, está la, está Marta, eh, Luisa, eh, la hermana Eunice Ramírez, eh, pastelito, acaba de hablar de, de, de su pariente también, y hasta de los golpes que les pegaban, eh, escuchamos también cuando dio testimonio, la esposa de Isaías Martínez, y de las cosas que ella también vio, que es de la que fue testigo, eh, de Lizama Sosa, en fin, cuántas mujeres, cuántas mujeres hay que todavía no han hablado, y ahora nosotros vamos viendo cómo esa lista, pero, ¿a qué se debe todo esto? Es porque su tiempo tenía que haber llegado, en que las voces tenían que levantarse, y hoy todas estas víctimas que hablan, estamos, este, eh, denunciando todos los abusos, de toda índole que se cometieron, en esta secta más llamada, la luz del mundo. Así es. Fíjense, si nosotros vemos lo opuesto, de lo, de lo que nos dicen a nosotros, aquí se dice, borrachos, pero, ¿qué más, pero qué más borrachos, que los, que los ministros, y que el mismo Samuel, el disqueapóstol de la luz del mundo. Así es. Eh, se habla, se habla de, 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 de que hay prostitutas, y todo esto, pero allí, en la secta, la luz del mundo, esas mujeres, miren, hay prostitutas, que ellas lo afectan, y dicen, sí, soy prostituta, y me prostituí por esta, y esta razón, porque ese es un fenómeno, socio, social, que abarca, por las necesidades de la pobreza, pero, una prostituta, tiene más corazón, porque no abandona, a su hijo, a sus hijos, va, y hay madres de familia, que se tuvieron que, este, hacer de eso, por darle alimento a sus hijos, pero estas mujeres, estas mujeres que lo hacían con alevosía y ventaja, nos dicen que borrachos, y si no, que más, este, homosexualidad, había, de los gays, que habían ahí, en la luz del mundo, como el caso de este ministro, que se metía, que han parado en una biblia, nosotros no tenemos nada, en contra de eso, si las personas, tienen el derecho, a escoger lo que quieren ser, pero la mentira, aquí la falsedad, es lo que se, lo que se le señala, a estos perversos, de la luz del mundo, como el caso de, de Daniel Núñez Fletes, del mismo Samuel, el mismo, le dijo a Moisés Padilla, que él se sentía, como un ángel, que los ángeles, le decía, no tienen, eh, sexo, que no tienen para escoger, mujer o hombre, imagínense que, que herejía más grande, las cosas que se dicen, por eso es de que, no estamos equivocados, y, y todo coincide, todas las cosas, que aquí se van viendo, se van diciendo, yo creo Héctor, alguien, este, creo que Elisa Montoya, mencionaba, acerca de un libro, tarde que temprano, esos hermanos, que tendrán que salir, esos hermanos, que le gusta escribir, se tendrá que, a, hacer un libro, una relatoría, de todas estas cosas, de todos estos abusos, de los, de los abusos, de esta secta, más llamada, la luz del mundo. Así es, brother, pues este, déjeme, saludo, Rafa Ortu, si está Rafa Ortu, para mandar saludos, está Julie Joaquín, le mando muchos saludos, a Julie Joaquín, verdad, este, a Innovation Group, que ha estado bien activo, si está el hermano, Rafa Ortu, Rafa Ortu, si está libre, brother, si no, ahorita va a venir, Rafa Ortu, pues este, un último pensamiento, hermana Marta, aquí estoy, aquí estoy, ya llegó, ya llegó, está Julie Joaquín, este, verdad, aquí entre nosotros, este, a Innovation Group, también, Manzanita Sol, está también, oye, Manzanita Sol, también la vi, sí, Ricardo Miller, todavía aquí, continúa con nosotros, gracias Ricardo, Lorena Lagos, sí, aquí también anda con nosotros, Gemima Vera, también anda, aquí, Lorena, Lorena Lagos, Lorena Lagos, aquí, un saludo para esta gente bonita, que nos acompaña, esta noche, que ha sido épica, que ha sido de historia, de damas, de damas que han sufrido, ese acoso sexual, de parte de los líderes, de la luz del mundo, el brother, aquí anda el brother, Alex Sánchez, Alex Sánchez, saludos, anda bien, activa esta manzanita sol, Norma Aguilar, toda esta gente, que bárbaro, es increíble, que bueno, que bueno que están ahí, aquí, continúa, Pedro Pérez, también, anda aquí, Dani, Anf, o AF, Norma Aguilar, ya la había mencionado, hijo de la que bárbaro, que bueno, que buenas, que buenos comentarios, de esta gente, gracias, gracias, por estar aquí, con nosotros, esto ha sido, un evento, patrocinado, patrocinado por ustedes mismos, hermanos, patrocinado por ustedes mismos, porque ustedes son los que hacen este canal, su canal, su manera de decir la verdad al mundo, de esta secta, micro secta, mini secta, todo lo que sea, mini o micro, ya vamos a ponerla, en el lugar de micro, y, hay algo muy cierto, la historia se sigue, develando, se sigue, esto si es, develar, la historia, terrible, que hay dentro, de la luz del mundo, Felipe Quirós, también un saludo, para Felipe Quirós, gracias, por estar aquí, con nosotros, Aldo Román, muchas gracias, Aldo, por estar aquí, también con nosotros, Aldo, es un, es un gusto, leer a estos amigos, que siempre nos acompañan, noche, con noche, que se transmiten, los programas, Héctor, no sé si, ya vamos cerrando, entonces, hablando, aquí anda Tiemada, y Tiemada, y un saludo, también Tiemada, y un gran en vivo, el de anoche, saludos, saludos, la queremos mucho, todavía, estoy dejando a pastelito, porque vamos a hablar, de los cantos, el canto, que nos regaló, la vez pasada, de predicamos la verdad, va a ser una aclaración, ella, verdad, y también, para el jueves, va a traer el corrido, a ver si puedo poner, el corrido, del santo varón, pero va a traer, un corrido, que ya tiene, para dedicárselo, a Nason, un puerkin, al Nason, también, hay inspiración, de este lado, no crean, que nomás, allá hay, inarios, aquí, vamos a empezar, a hacer un inario, también, Saúl, Saúl, amigo, gracias, por también, andar aquí, con nosotros, Innovation Group Channel, un saludo, un saludo también, Ricardo Miller, María Fernanda, María Fernanda, todavía continúa con nosotros, gracias María Fernanda, que, que, que bueno, que están aquí, con nosotros, Augusto, Arsenio, Augusto, Arsenio, saludos, Augusto, gracias, por continuar aquí, con nosotros, gracias Héctor, adelante Héctor, llegó, Saray Cabalín, Saray Cabalín, llegó, vamos a escuchar, saludos, amigas, o versías, saludos, 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 bienvenida, ¿me escuchan? sí, sí, clarito, hermosa, hermosa, a todos, estoy oyéndolo, desde el inicio, pero no podía entrar, porque andaba ocupada, había mucho ruido, donde andaba, entonces, no quería, molestar, bueno, pues, si como yo sé, que por ahí, en Houston, me avisaron, hace media hora, 40 minutos, que la amada, y Rosales, está escuchando, a ti maldita, estúpida, como te dije yo, en el teléfono, cuando hablé contigo, desgraciada perra, tú no vuelves a tocar a mi hija, en toda tu pinche vida, porque si no, te la ves conmigo, desgraciada, yo te lo había advertido, y yo te lo dije en el teléfono, no te metas con ninguna de mis hijas, desgraciada, más sin embargo, quisiste hacerle el favor a Nason, porque él, no veía la hora de tener a mi hija con él, no veía la hora, y tu propia, tu propia familia me lo dijo, una de tu familiar me lo explicó, lo que, lo que estaba formando, desgraciada perra, tú estás escuchándonos ahorita, así que por eso me metí, discúlpeme, pero estoy furiosa, y si como, y si como me la interesa, yo, yo le marqué, de él, en la vez que mi hija me contó todo, y que vi la computadora, los mensajes, y vi las fotografías, yo inmediatamente le marqué, ella era mi amiga en Instagram, en Facebook, y como platicábamos a veces, como tipo saludos, ella nunca pensó, que yo ya sabía todo, yo hablé con ella, yo le dije, de que se iba a morir, a la desgraciada perra, y ella se quedó muda, y lo único desgraciada, que me dijo, fue, y que querías, él la deseaba tanto, que teníamos que dársela, malvada, malvita, es una perra, y que dice el desgraciado de Kazuki, ay no, y criticando a mi hija, que quitó sus redes sociales, no seas estúpido cacas, no lo quitó, por eso, mi hija lo quitó, por otro motivo, pero no por ti, no seas estúpido, el otro, diciendo de mí, que me llevo muchachas a Italia, o que la obra no prosperó, porque yo me llevaba gente a trabajar, ¿qué estás diciendo desgraciado, el del canal cibernético, que no me acuerdo, que para mí es así, la verdad, que no da la cara, pues a este maldito hombre, diciendo que yo, que me las llevaba, y que la obra no prosperaba, pues ahora te la voy a regresar, desgraciado, mira, si yo me llevaba gente de México, es porque tu abuelo me lo decía, que me las llevara, porque yo tenía órdenes, pero yo nunca quise llevarme a nadie, y yo se lo dije, esta gente a mí no me sirve, no habla el idioma, no saben trabajar, y además cuando es dominical, y cuando son fiestas, se tienen que ir a México, y mi negocio se va para abajo, yo no puedo trabajar, si te tienes que llevar con ellos, porque les tienes que meter en la cabeza, que se queden a vivir en Italia, para que la obra crezca, no seas estúpido, antes de hablar Gerardo, debes pensar lo que dices, debes pensar, y si te sigues dirigiendo, por aquel astronzo de Milán, porque se lo estoy diciendo en italiano, Estronzo para nosotros son pedazos de mierda, es lo que es el de Milán, el ministro de Milán, Estronzo, Estronzo, estás escuchando Estronzo, 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 la Gerarda es un Estronzo, imagínate, que la esposa, Estronzo de mierda, de aquel gran Estronzo, del ministro de Milán, su propia esposa me decía, que ella era, las muchachas que pertenecían en la casa de Jericó, del diezmo, hazme el favor, como que del diezmo, y sí, sí, nosotros somos las muchachas que somos reclutadas, para recibir los diezmos que reciben, ay, por favor, Marisol, y qué crees que te lo va a creer eso, por favor, tú estabas ahí por otras razones, a mí no me vienes a lavar el coco, que el día de tu boda, que yo llevé unos documentos a la casa de Asiela, de Llano Chávez, tú estabas semidesnuda en la casa, y después de cuatro horas te ibas a casar de blanco, por favor, o sea, a mí me vas a venir a contear Marisol, ojalá los obreros que están en Milán lo oyan, para que sepan el tipo de mujer que eres, porque yo para ellos soy lo peor, y lo peor de lo peor, pero la mosca muerta, como Rosy Sosa, tú eres igual que ella, tú Rosy Sosa, que me dijiste después de años, que porque yo conocía a mi esposo en Cancún, y que yo tenía una vida desenfrenada, estúpida, yo ya no estaba en la iglesia en esa época, y mi marido lo conocí después, pero yo no soy hipócrita como tú, que ahí recibe a las niñas y las aconseja, porque el día que mi gerente de mi empresa de Guadalajara, que yo tenía, sepa lo que le pasó a su hija de 10 años, te va a comer, y no te la vas a acabar con sus tíos de Houston, no te la vas a acabar, y tú sabes, Rosy, de quién estoy hablando, una niña hermosa de 10 años, así que tú sabes, Rosy, todo lo que has hecho, tú te admirabas de mí, que esto y que lo otro, me criticabas cuando tú eras de lo peor, y sabes cómo me di cuenta, Rosy, por Pablo, por Pablo, Pablo, ese muchacho al que tú hablabas, hace un rato, Pablo se me fue la pelu, Pablo Gómez, Pablo Gómez, trabajó para mí, trabajó para mí, y cuando llegaban los italianos, yo ahí me di cuenta de su situación, cuál era, y ahí cuando ella supo que el muchacho trabajaba, para mí, pues se lo prohibió, porque el muchacho le iban a salir cositas, ¿no? Pero Pablo es, independientemente de su situación, es una gran persona, yo a Pablo lo estimo muchísimo, pero me molesta, que se hacen las, las que no saben comerse, o cómo se dice, matar una mosca, cuando matan un ejército, por abajo de las sábanas, abajo de las camas, o sea, no, ahora, por ahí, una persona muy, muy importante, que está haciendo la guerra, en contra de Nazón, a mí me llamó, desde Los Ángeles, y me dijo ciertas cosas, y tú, Ana Macías, ya te he retado cuatro veces, te he mandado a buscar, y tú no me das la cara, yo te voy a dar un tiempo, pero si yo vengo a saber, que lo que me contaron es verdad, uy, no te la acabas conmigo, porque te seré todo lo que ustedes quieren, pero pendeja no lo soy, así que mucho cuidado conmigo, porque Gerardito Ortiz, tú puedes hablar lo que quieras, pero date cuenta, y se lo digo al consejo, sobre todo tú Rogelio, por favor, habla con él, este cretino, no se da cuenta que yo vivo en Italia, yo sé la situación, cómo está la iglesia, yo sé que cuántas cosas están mal hechas allá, qué me está provocando Gerardo Ortiz, hablando mal de mí, y diciendo, al menos dijera cosas reales, verdaderas, pero dice cosas de mentira, entonces ellos me provocan, a que yo haga cosas que no quiero hacer, yo tengo una linda relación, con los ministros de Venecia, yo me la llevo súper bien con ellos, como amistad lejana, nos saludamos, pero este, este no sabe que yo sé todos los secretos de allá, este tonto, no se da cuenta que si me hace encabronar, perdón que hable en francés, pero es que estoy en acá, entonces, si esto me hace encabronar, a mí me salen rayos y centellas, y empiezo a hablar, o sea, no se da cuenta que yo conozco todos los secretos de allá, yo sé cómo está cada casa, yo sé cómo está cada iglesia, yo sé la situación de los ministros, o sea, conmigo no te metas Gerardo, y si te vas a meter, métete, pero métete bien, infórmate bien, habla de mí, haz lo que quieras, pero habla lo correcto, lo justo, lo que realmente soy, pero no me inventes, no me inventes, porque tú me das una, yo te regreso tres, tú me das tres, yo te regreso seis, y ahí nos vamos, y esto ya va a ser, es una guerra, agárrense perra, agárrense, que tengan, estos pendejos, no se han dado cuenta lo que hemos hecho Héctor, no han minimizado nada, no se han dado cuenta, y Héctor, lo que se viene en este año, va a estar tremendo, y te voy a decir algo, para noviembre, para noviembre, te va a llegar por ahí algo fuerte a ti, que vas a ser uno de los que, no puedo hablar, bueno, pero, 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 estos tontos, este menso de Gerardo, empieza a hablar de mí, yo no lo escucho, porque yo recibí tu consejo que me diste, no vale la pena, pero me llegan, quieras o no, me llegan, entonces me mandaron unos audios, de que está hablando mal de mí, triste perro, ni sabe mi vida, ni me conoce, se deja llevar, porque el ministro de Milán le cuenta, que porque el otro cretino de ahí, de Italia, también le cuenta, pero le cuentan a su manera, Héctor, no como es, no dice, mi abuelo, el serbo de Dios, Samuel, le ordenó que se llevara a mexicanos, para que el concepto era, que ellos se quedaran, y que Italia floreciera, a mí se me indicaba, que los, casi los obligara a quedarse, y yo que los iba a obligar, a mí me valía gorro, me entiendes, si se quedaban, no me quedaban, a mí me interesaba mi trabajo, punto y basta, pero estas eran las indicaciones, yo no podía tener gentiles, yo en la empresa de Guadalajara, los que me están oyendo, lo saben, tenía que tener solamente hermanas, hermanos, las tristes viejas, se llevaban la plata, dentro de las pantaletas, y se compraron detectores metálicos, para controlar la ropa, y que hacían, voy al baño, voy al baño, salían corriendo al baño, y la señora del baño, me decía, sabe que cuando vienen al baño, sus empleados, se los meten adentro, de los calzones, y dice, y de aquí se bajan, y cuando bajan, ya hay alguien abajo, que las están esperando, para entregarle, yo tenía una contadora, que vive ahí, cerquita de Jericó, una contadora, la cual, tuvo una bebé, partorio, tuvo una bebé, y me pidió permiso, para darle el pecho arriba, en el segundo piso, y yo le dije, claro que sí, que te traigan la bebé, la muy desgraciada, metía kilos de plata, adentro de la carriola, y bajaban el carrito, de la carriola, claro que el policía, no la controlaba, la bebé, no la controlaba, con el detector, y ahí fue, donde se iba la plata, su madre, vive junto, a la casa de Jericó, ella vendía ropa, su madre, son unas güeras, y, 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 ¿por qué? yo no las quería, yo le dije a Samuel, yo no quiero hermanos, no los quiero, no saben trabajar, y además, me roban, y las indicaciones, eran, o así, o así, y yo tenía, que hacerlo, en Italia, yo tenía, que llevarme, gente, para poblar, y así sucedió, con varios, algunos viven, en Italia, porque se fueron, por trabajo, por mí, y se quedaron a vivir allá, y se casaron, buscaron mujer, buscaron hombre, y allá se quedaron, ¿sí? Pero esas eran las indicaciones de él, eran indicaciones, así que Gerardo, cuando hables, conecta cerebro, con la cabeza, y el cuerpo, y la lengua, para que hables cosas reales, y no te dejes llevar, de lo que te dice el retino, mierdoso, del que está en Milán, tú hablas con, con, con seguridad, y con veracidad, y aparte, acuérdate, la esposa, del de Milán, Marisol, era una, que a mí me dijo, que vivía con Jericó, y ella recibía los, que eran las chicas, de los diezmos, consagrada para los diezmos, por favor, Héctor, pero quién se lo iba a creer, a Marisol, a la esposa, de así el Arellano, quién se lo iba a creer, a creer semejante cosa, te repito, fui a llevarle unos documentos, a la casa de él, él se casaba en cuatro horas, y la muchacha saliendo, de su recámara, con una camiseta chiquita, en calzones, yo me le quedé viendo, hacia el Arellano, y le dije, y esto qué es, y dice, ay pues, pues ya no me supo, qué decir, me entiendes, o sea, por qué tanta hipocresía, por qué, y además, hacia el Arellano, era el que nos decía, que su abuelo, Aarón Joaquín, no murió, como lo dijeron, el 9 de junio, él murió antes, y por qué murió antes, porque él tuvo problemas, con la esposa de alguien, y que no recuerdo, yo todavía le dije, sí, yo todavía le dije, no digas esto, delante de mi marido, porque, porque es nuevo en la iglesia, no, pues una vez que lo sepa, ese muchacho, habla pestes de, de nazón, se burla, pone a todos los ministros, incluyéndome yo, y la esposa de Riquelme, la Carmencita, todos teníamos apodos, de parte de él, si tú vas a Milán, porque cada rato hace fiestas, cuando tú estás, después de la dominical, después de un servicio, ahí es el vil relajo, el vil relajo, él se la pasa, criticando a todo mundo, mira, deberías de ver, cómo critica la perfección, a un hermano, que está en, de los obispos, uno moreno, ya grande, que, ay, no me acuerdo, creo que tenía un amante, que tú comentaste, Rigoberto Mata, Rigoberto Mata, yo me acerqué, con Rigoberto, cuando él fue, y yo le dije, hermano, este muchacho, está así, 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 y él me dijo, hermana, qué le vamos a hacer, no me creyó, pero tú deberías de ver, cómo lo imita, la perfección, imita a Benjamín, Joaquín, se burla de él, se burla, de, 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 de Riquelme, ni te digo, cómo se reía de él, ah, pero para Riquelme, dijo, a, a una persona, muy cercana, le dijo, que el mejor ministro, de Italia, era ese cretino, testa de capso, que está allí en Milano, o sea, date cuenta, él, él, él es el mejor, cuando es el, el que más lo critica, el que más se burlaba de él, el que más se burlaba de la, le decía la hermana del chongo, la del chongo, porque Carmen siempre anda con un chongo, ¿no? Pero a todos, a Sarai Estrada, yo se lo dije a Sarai, Sarai, mira que él te ha puesto apodos, y ella, ella sí me creyó, ella reclamó, el hermano, su esposo también reclamó, pero ese muchacho, critica a todos, él, Gerson Navarro, y el otro de Nápoles, este, no recuerdo su nombre ahorita, Eleazar Barba, los tres, son un relajo, no tienen nada de ministro, y no lo digo yo, lo dijo también una hermana, que vino de hacer, a trabajar para el ejército americano, decían varias personas, que ellos son un relajo, gente de Marguera, nos cuenta lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, o sea, gente de Marguera, está pegado a Mestre, en Venecia, es gente que ya no va a la iglesia, pero que, que platican todas las cosas, porque de la iglesia de Venecia, se ha salido casi todo, no hay nadie, y mira, hermana Sarai, sí, hermana Sarai, le tengo una pregunta, sí, este, este Gerson Navarro, no es hijo de Aristides Navarro, no es un salvadoreño, no, Gerson Navarro, no, 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 su papá ya murió, era un pastor, ah, muy bien, su papá ya murió, que es, que si Gerson, que si Gerson Navarro, como se lo advertí la otra vez, me empieza a hacer problemas, yo empiezo a decir lo que me hizo su papá en mi casa, en mi casa, porque no era casa, no era la casa de, como dicen ellos, la casa de, del ministro, no, era mi casa, porque yo pagaba la renta, y ellos lo saben, yo toda mi vida pagué renta de templo, y de casa pastoral, hasta que se compró el mestre, pero con mi dinero, siempre pagué la obra, yo tengo cartas Gerardo, si tú me empiezas a criticar, de lo que estoy diciendo ahorita, yo saco las cartas, y las publico, y te digo más, me sigues afectando, me sigues hablando, si tú hablas cosas reales de mí, yo te las acepto, pero si empiezas a inventar, y empiezas a creer lo que los demás dicen, empiezo a inventarle a Héctor, todos los periódicos que yo tengo, todas las demandas que hago, y yo te enseñé en los periódicos, acuérdate Héctor, yo te enseñé en mi oficina, pero no te los di, no te los di, pero entonces empiezo a hacer copias, y te las empiezo a mandar, porque yo quedé, yo fui muy clara con Oscar González, el que nos mintió también, y con el otro pastor, yo le dije, si a mí no me atacan, yo no ataco, pero si de mí me atacan, hablando verdad, pues me tengo que callar la boca, ¿me entiendes? Yo no digo que no se defiendan, es correcto defenderse, pero con la verdad, pero no te inventes, no te inventes, porque inventar, me vas a mover el bote, y yo se los dije, ellos empiezan a atacarme, con mentiras, yo empiezo a sacar verdades, así que con muchísimo cuidado, y vuelvo a repetir, Ana Macías, tú y yo, tenemos una cita para platicar, y tú sabes bien, Ana Macías, de qué me refiero, cuando tú me llamaste en privado, y hablaste conmigo, de un cierto matrimonio, tú ya sabes de qué estoy hablando, por ahí me llegaron rumores muy fuertes, de una persona muy importante, que hasta está demandando a tu jefe, ¿me explico? No puedo hablar de más, porque si no me sale muchísimas cosas. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, me encanta, me encanta y qué bueno, sí, cómo no, cómo no, ¿verdad? Héctor, créeme, créeme, hay cinco muchachos, no son mis hijos, porque mis hijos, no se meten en esto, tú lo sabes, pero hay cinco muchachos, dos salidos de la iglesia, y dos que estaban por detrás, y una que es de afuera, a mí me dijeron, hagamos un canal de YouTube en italiano, y empecemos a aventar todo, yo, yo les dije muchachos, yo no, yo no tengo tiempo, tú sabes Héctor, que yo no tengo tiempo, pero Héctor, si me siguen atacando, pues adelante, ellos también lo van a hacer, porque en Italia también lo van a hacer, pero en Italia, en Italia es penado, si dices cosas, no entiendo, allá sí hay una pena, y entonces, si hablamos, hay que hablar, pero con documentación en mano, y para documentos, Héctor, yo te hice ver las cantidades de cosas que tengo, yo te hice ver, y le hice ver a las otras personas, todo lo que tengo, acuérdate, ¿me entiendes? entonces, que me deje en paz, si me va a atacar, pues que me ataque, es correcto, yo no digo que no te tienes que defender, para eso te pagan Gerardo, para eso te llega tu gómer, tú tienes que mantener a tu esposa, a tus niñas, yo entiendo, tú sabes que yo te conozco, pero, atácame, con justicia, diciendo la verdad, pero no te inventes, y no te dejes llevar, por lo que te dicen, tú tienes que verificar, que lo que dices de mí, sea correcto, porque yo te lo advierto, tú me sacas más, yo te saco más, tú dices, yo digo, porque esto es una guerra, ya se quedó así, y yo se los dije a los del consejo, díganle a este hombre, que me deje tranquila, que no me mueva, porque yo vivo en Italia, yo sé cómo está la situación allá, yo vi, yo fui de ellos, yo estuve adentro, yo tengo todo, ¿me entiendes? O sea, yo sé cómo están las cosas chuecas allá, yo lo sé, ¿sí? O sea, no tienen ni la mínima idea, vinieron los periodistas, de un periódico de allá de Italia, que no puedo decirlo, de Italia, italianos, y me empezaron a decir, señora, pues mire, esto, el otro, y cómo es esto, y cómo es lo otro, y yo, y mi marido dijo, nosotros nos salimos, no tenemos nada que ver, ustedes si quieren hablar, tienen que contactar a la iglesia en Guadalajara, ta, 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 mi marido se comportó, yo no lo vi bien, pero se comportó en una manera de que no tiene problemas, más inencadro, el cretino, el deficiente, de Gerardo, hable y hable y hable mal de mi marido, y diciendo al otro, el cacas, que mi marido es un, es un faldero, un, cómo se dice, que su mujer lo manda, que, o sea, provocándolo, provocándolo, y te juro, Héctor, que si yo vuelvo a sentir otra frase más de que es un mandilón, sí que voy a los periódicos de Italia, sí que voy, sí voy, sí voy, yo sé cómo está cada casa pastoral, yo sé cómo está cada templo, yo sé la situación de los muchachos, yo sé la situación de los mismos ministros, yo lo sé, entonces no me provoques Gerardo, mejor llévatela y amor y paz, pero si tú te quieres defender, lo que yo te voy a, que yo voy a estar hablando con Héctor, defiéndete, atácame, pero di verdades, y así mira, me callo la boca, porque digo, en verdad, tiene razón, yo quiero pedirles disculpas, porque me metí nada más así, no, no, bienvenida, bienvenida, lo siento, me disculpo, pero al saber que está cretina, es una malvada de Maday Rosales, te está escuchando, yo dije, ahorita me vas a escuchar también a mí, es una malvada, una puerca, yo me comuniqué con su hermana, su hermana me lo dijo, hermana me da mucha pena, pero también tenemos una situación terrible con mis sobrinos, y ahora entiendo quiénes eran los sobrinos, ahora lo entiendo quiénes eran, con ella yo no tengo ningún problema, porque ella me dijo, qué bárbara Maday, sigue metiéndose en problemas, pero esto, esto es una porquería, esto es una porquería, y agárrate Maday, porque no sabes lo que te espera, porque créemelo Maday, que no te dejo en paz, créemelo, porque yo ya me presenté, donde tenía que presentarme, con pruebas Maday, con pruebas, porque aparte de ser tonta, eres estúpida, porque no hiciste que borrar a mi hija todo, no borró todo, yo lo tengo, fotos y demás, porque cuando tú le decías, mándame la prueba que borraste los e-mails, yo tomaba fotografías de los e-mails, así que no te puedes ir para atrás, como te lo dije en el teléfono, porque yo he hablado con ella en el teléfono, yo le dije que se iba a morir, ¿me entiendes? Y como ella me dijo, ¿y qué querías? Él la deseaba tanto, imagínate, imagínate ajustando así la situación, ¿cómo quieres que me ponga? Si estaba a punto, a punto de llevarme, de llevarse a mi hija, bendito Dios, mi hija, mi hija me enseñó la carta, donde él, ella le decía, que ella lo veía a él como su padre, pero que nunca lo podría ver como un hombre, porque no era ni su tipo, y que además él le provocaba solamente amor, porque se creía que era un siervo de Dios, ¿me explico? No, mira, horrible, horrible, y te cuento una cosita, Gerardo Ortiz, si tú me sigues atacando o el cacas, ahí te va, ahí me vas a oír lo que se ve Silvia, de Silvia Medina, porque recuérdate Gerardo, todas las muchachas llegaban conmigo, mi casa era la casa de ellos de Guadalajara, ahí está la puerta, mis recámaras eran, y te voy a demostrar cuánto la niña de 15 años lloraba amargamente, y no voy a hablar más, porque no conviene, si me atacas, hacemos un programita, Héctor, ¿me explico? sí, sí, porque, porque me das, te doy, me das doble, te doy triple, así que ya sabes, y a mi marido, no le estén diciendo que es un faldero, que es uno de estos, porque mi marido no lo es, simplemente, es un caballero, es un caballero, simplemente mi marido no está preparado, no está preparado, y aparte, y aparte, mi marido le tiene mucho cariño a los hermanos de Roma, a los de Venecia, aunque no fueron todos así, lo máximo, pero los de Roma sí, excelente hermanos, y él no quiere tener problemas, no quiere, pero si tú, si tú me empiezas a atacar, yo me propongo al 100% el hable, y yo sé cómo, yo sé cómo convencerlo, porque toca de todo a Miquel, pero no le toques a sus hijas, no le toques a sus hijas, porque ciertas cosas, él no las sabe, él no las sabe, sí, yo siento que Miquel le va a hablar, está esperando el momento especial, y le están tocando a sus hijos, ya tocaron a Eva, para mí, y para todos tus hijos, él no vio cómo atacaron a Eva, Eva a mí me lo dijo, no le enseñes a papá, lo que Gerardo y Kazuki están hablando de mí, no le enseñes, porque papá se va a aprender, no le enseñes, y yo no le enseñé nada, pero yo tengo todo guardado, todo esto, si yo voy con la policía, y empiezo a decir, que la iglesia, la lucha del mundo, Colón, el sostenio de la verita, que si troba, y cuesta, Chitá, y Venecia, Roma, etcétera, etcétera, el suyo youtuber, están diciendo esto, y esto, y demuestro lo que ellos dicen, olvídate, olvídate, se viene, se viene un problema, y te lo digo, pues ahí está el pendejo Gerardo, para que sigas escuchando, sí, porque, no, no, es que no es un pendejo, es un gran pendejo, de verdad, y no me importa, que me llamen vulgar, que no me importa, pero lo que ellos hacen, es peor, con la paz del Señor, hazme el favor, Dios te bendiga, hazme el favor, cuando hacen cosas, por favor, a mí me ven, la paz del Señor, se dicen, la paz del Señor, mi hermano, a mí me encuentran, hermanos en Roma, y en, en Venecia, y nada más me sonríen, pero les da pena, no saben si decirme, la paz del Señor, o la chao, o como, no, es que la paz del Señor, no la tiene la luz del mundo, la paz del Señor, es el que está ligado, con Dios, es el que hace, la voluntad de Dios, pero uno que se mete, con una mujer, con otra, o viola niños, no puede tener, la paz de Dios, por favor, no nos hagamos estúpidos, no nos hagamos estúpidos, porque la verdad, la iglesia, muchos hermanos son santos, muchos hermanos merecen nuestro respeto, ahí están los hermanos de Puebla, de, de, me decía una profesionista que es médico, que se fue a visitar a los hermanos de, de Puebla, de Zacapuasca, Zacapuasca, y, 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 y me decía que uno de los muchachos de los 18 años, lo golpeó su mamá, que porque enseñó un video, de uno de ustedes, no recuerdo exactamente de quién, y que le dijo, mira lo que están diciendo del apóstol, acaso no será verdad mamá, mira eso, y la hermana lo golpeó, lo golpeó, ¿por qué? Porque son hermanos, que están tan metidos en la iglesia, y que no les permiten escuchar nada, y además, son muy ignorantes, no que uno quiera hacerse la grande, no, pero son gente que, desgraciadamente, no ha ido a la escuela, mira, en el lugar donde yo ando, me encontré a una hermana, vendiendo tacos, y vendiendo cositas hechas a mano, y le dije, la paz de Dios, ah, usted es hermana, fui hermana, cuando le dije fui, agarró sus cosas, y se fue inmediatamente, inmediatamente, ¿me entiendes? Y, y te da pena, te da pena, te da tristeza, es, es horrible, pero mira, bendito Dios, poco a poquito, poco a poquito, se burlaban que tú no vas a hacer nada, Héctor, es poco a poco, y va a ser cuando Dios quiera, verás, Héctor, mucha gente los escucha, muchísimo, me decían de un, creo que está ahorita con ustedes, un hermano de Los Ángeles, que habla mucho la palabra de Dios, el hermano Ale, el padre Isdalé, Isdalé, sí, un pastor italiano, lo escucha, él es de otra, es Pentecostés, y, él lo escucha, y, me preguntaba, de la religión, etcétera, etcétera, y, él mismo me decía, la religión es un gran business, es un gran business, él lo aceptaba, imagínate, bueno, pues, yo no les quiero, quitar tiempo, y, este, de verdad, agradezco, Saray, no sé cómo agradecerte yo a ti, Héctor, todo, abrazos, mis abrazos, sí, besos, abrazos, por ahí viene algo en noviembre, ojalá se cumpla, para que, nos podamos reunir, claro que sí, claro que sí, te mando un abrazo, Saray, saludos a tu familia, sí, gracias, feliz aniversario, feliz aniversario, abrazados hermanos Saray, cuídate mucho, Dios los bendiga, te queremos mucho, Dios los bendiga, cuídate mucho, yo también, fratelo, bueno, Dios los bendiga, Dios los ayude, ok, y por ahí, Héctor, cuando regrese a Italia, te voy a estar pasando hermanos, claro que sí, en italiano, pero pues, yo les voy traduciendo, claro que sí, de los salidos, ok, claro que sí, bueno, Dios los bendiga, Dios los bendiga, y estamos por allá, un buen día, pues fue Saray, fue Saray Cabalín, verdad, entró un ratito, verdad, y ábranse perras, ábranse perras, verdad, y que estén al pendiente, porque despertaron una leona, la leona de, de, de Venecia, de Italia, la despertaron, así que, este, Gerarda Ortiz, ya sabes a lo que le tiene, miras, verdad, pues fue Saray Cabalín, y está mi hermana, la tía Madayí presente, bienvenida tía, si está la tía Madayí, está, yo la miro, y ahí está la tía Madayí, si me escuchan, verdad, Marta, si, 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 si me escuchan, jaja, bueno, es de, muchas, muchas gracias, Héctor, por, por, mira, mi hermano, el que me invita, desde muy temprano, no, pero, si, hoy, si tuve un día, este, saqué por ahí una pulguita, puse un tianguis a vender, a chácharas, y no sé qué, este, y pues tuve ocupada, terminé cansada, pero si sacamos el día, bendito sea Dios, este, pero he estado escuchando desde el principio, Héctor, y ahorita, excelente en vivo, excelente, de verdad, queremos justicia para Ruth Montoya, siempre que escuchamos el testimonio, no bajaremos la guardia, queremos justicia para Ruth Montoya, estaremos unidos en esta lucha, y no quitaremos el dedo del renglón, ahí vamos a estar, Salvador García, tío de Nazón, y que es padre del otro Salvador, que está acusado de esto, del Junior, está acusado, familia directa señores, no porque no, dirá alguien, este no es Joaquín, no, perdón, es familia directa, porque son García, familia de Eva, es familia directa de Nazón, por Dios, no porque no lleve el Joaquín, lleva el García, es familia directa de Eva García, bueno, Héctor, quiero a escuchar a Sarai, miren, yo lo he dicho, lo he dicho, he dado testimonio, y miren, ustedes saben lo que sucedió con mi hijo, me dieron un golpe muy duro, Héctor, estos pendejos, perdón, Héctor, pero estos pendejos, no miden, no miden, de verdad, lo que hacen, se meten con madres, yo soy madre, Héctor, sí, sí, me tocó ser padre, y madre, y sacar a mis muchachos adelante, sacarlos adelante, con una rabia en la vida, y con un coraje, y nunca Héctor, los hice dormir bajo un puente, y nunca mis hijos, gracias a Dios, se fueron a acostar sin cenar, porque Dios me dio la sabiduría, Dios me dirigió, para siempre tenerles a mis hijos, un abrigo, y se metieron con mi, me lastimaron, porque se metieron con mi hijo, Héctor, pensaron que el difamarme a mí, me iban a lastimar, claro que me lastimaron, pero porque se metieron con mi hijo, pendejos, se metieron con mi hijo, no por lo que me hayan dicho a mí, sino porque tocaron a mi hijo, esa noche Héctor, lloré, no paré de llorar, preguntándole a Dios, el por qué me estaba pasando esto, el por qué, quise cerrar mi canal, la verdad, porque si me dieron duro, estos pendejos, dos años sin escuchar la voz de mi hijo, Héctor, y estos los pendejos, los subieron a una red, y lo pusieron en mi contra, esa noche lloré, después a los dos días, escuché a la señora Sarai, que me habló, y me dijo, Madai, voy a hablar, porque lo que te hicieron, no se vale, hoy escucho a Sarai, ahorita la escuchaba, y para mí es un gloria a Dios, es un gloria a Dios, porque para mí es justicia, señores, esto es justicia, una madre también sale, le está tocando a su hija, pendejo, síganle moviendo los huevos al tigre, ¿qué hicieron con la señora Madai? pues me hicieron más, me metieron una rabia, Héctor, y una rabia de Dios, y un celo de Dios, porque yo nunca voy a atacar a estos, yo no me voy a poner nunca al nivel de esos pendejos, Héctor, jamás, mi celo es de Dios, yo también quiero justicia, contra esta secta que nos ha engañado, que más golpe me puedan ya dar a una madre, cuando le tocan a su hijo, a mí Héctor, no creo que haya otro golpe que me vuelva a tumbar, porque a mí el que me dieron, me lo dieron macizo y duro, y ya de mis hijos, para, ya no hay nadie, señores, que pueda a mí lastimarme más que mis tres muchachos, que es lo que más amo en la vida, y es el regalo más grande que Dios me dio, mis tres hijos, así que de ahí ya no hay otro golpe pendejos, ya no hay otro golpe, van a estar tiri, tiri y hable y háblalo pendejo, porque otro golpe a mí no me vuelve a tumbar, el duro me lo dieron, fue mi hijo, y no creo que haya otro golpe más fuerte, Héctor, así que a mí no me van a callar, a mí sí me encendieron, a mí, y si me tumban mi canal, como me tumban videos, si me tumban mi canal, ¿saben qué? Voy, a mí, Héctor, a mí me aventaba la migración en la mañana, y en la tarde ya estaba nadando el pinche río otra vez para atrás, a mí me tumban el canal en la mañana, y en la tarde yo ya estoy transmitiendo en otro canal, créanlo, créanlo, así, así de fuerte y así de recia soy, yo, yo, celebro a la señora Sarayí, la verdad, gracias Sarayí, por levantar tu voz, y ojalá, y miles de hermanos que siguen callados, en Europa, en Italia, en Puebla, en donde estén hermanos, no se vayan callados, únanse a esta lucha, son tiempos de justicia, créanlo, únanse, levanten su voz, alguien dirá, pero es que a mí no me hicieron, hermano, te engañaron con la doctrina, te engañaron con la doctrina, ya desde ahí tú eres una víctima, mi hermano, mi hermana, nos engañaron, nos mintieron, hicieron que ofrendáramos y ofrendáramos, para que estos tipejos, panzones, prietos, chingados, se hicieran millonarios, mi hermano, eso no se vale, ay no, discúlpenme, les digo que no me inviten, Héctor, les digo que no me inviten, ya me conocen ahora, ya la conocemos, ya la conocemos, y nos encanta, nos encanta, esto es muy bueno, tía, aquí se dicen verdades, verdad, gracias, gracias, nos hacen más fuertes, bola de pendejo, más fuertes, Héctor, mira Héctor, cuando pasó lo de mi hijo, y tú y yo hablamos en privado, tú me dices unos consejos, Héctor, me fortaleciste, me volviste a inyectar todos, todos, Rafa, todos me hablaban en privado, mi estimado Rafa, todos me inyectaban, mi Marta Serna, todos, tú me dijiste, me dijiste, hermana Madahí, lo recuerdo, hermana Madahí, adelante, no los escuches, están pendejos, me acuerdo, Héctor, me acuerdo, y le he hecho lo que tú me aconsejaste, yo antes tenía la costumbre de irme a meter, a ver qué decían estos pendejos, ahora no, yo no los escucho, Héctor, nada más, me pasan los audios donde hablan alguna, pero que hablen de mí, no me interesa ya, lo que digan de mí, no me interesa esto, la verdad, me dan risa, sí, yo maté a Colosio, y anduve, fui la amante de Kennedy, qué, 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 me vale madre lo que digan de mí, ahora sí, yo soy la mata viejita, yo soy Ana Barraza, la mata viejita, de qué, y escondan, oigan, soy la mata viejita, y escóndanla a la Eva, porque me la voy a echar a la vieja desgraciada, vámonos, no, no, les digo, les digo que no me, no me prendan, porque la verdad, sí, es un paro que había, como si fuera el hospital, la viejilla, oye Héctor, me hago ahora sí un ladito, yo creo que ya agarré mucho el micrófono, gracias mi estimado Héctor, excelente en vivo, excelente en vivo, lo he meditado, te queremos Madayí, te queremos Madayí, yo voy a donde me quieren, y aquí la queremos mucho, muchas gracias Héctor, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, mi madre, sí, no, muchas gracias, yo escuché ahorita a Sarai, mis lágrimas, de verdad, se me salían al escuchar la raza, porque ya me hacen recordar esa vez, que yo le pregunté a mi Dios, el por qué permitía eso, y por qué me permite que me esté pasando eso, dicen Romanos 8, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, hoy, hoy encuentro la respuesta, el por qué tuvo que subir mi hijo, el por qué estos pendejos, fueron y le movieron los huevos al tigre, para que una leona, una leona italiana saltara, pendejo, para, cómo se les ocurrió, cómo se les ocurrió, de verdad, son unos, lo dijo Uciel Joaquín, son unos torpes, pero yo, yo lo, se los digo a mi manera, porque Uciel Joaquín, pues no lo va a decir desde el ministerio, verdad, él les dijo, son unos torpes, yo se los digo cacas, y cobarde, pendejo, cobarde, yo te lo voy a decir, como que lo dijo Uciel, son unos pendejos, la han estado cagando, la han estado cagando, por qué, mi logo, todavía, Héctor, les dice en su programa, audiencia, el cobarde, ese cobarde, que me grita, y no da la cara, ven que vamos ganando, oye, Héctor, tienen, tienen, tienen a su pedófilo, en, en prisión, en la sombrita, ganando qué Gerarda, ganando qué cacas, qué vergüenza, verdad, este, este parcito, la pareja del momento, verdad, ven la tempestad, y no se hincan, par de pendejos, par de pendejos, y sígane tía, ay Héctor, sígane tía, oye, tienen a, tienen a Nason, haciéndole filita a India, allá en, en la prisión, lo tienen, este, empinado ocho veces, haciéndole, bueno, yo digo porque Nason, lo mandó a decir raza, él dijo que él se empinaba, ocho, ocho, veces al día, o sea, yo digo lo que él dice, verdad, este, lo tienen empinado, haciéndole filita a India, ya, ya, eran cuantos, bueno, 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 es que, sí, ok, oraba cinco veces Héctor, pero también tenía, este, consagraciones que eran tres, o sea, que yo le añado ocho oraciones, ocho oraciones, sí, 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 y tienen ya ministros, ya, ya para hacer, ya tienen fila los ministros Héctor, para pasar, este, ante la justicia, a la señora Evita, la han detenido, por Dios, sí, y, y, y tienen a la membresía que se les está yendo, y todavía escuchar a este pendejo, pero fíjate nada más, como a su, dijo, dijo Sarai, es que este pendejo tiene que buscar para dónde tragar, y darle, comprar, ponerle las uñas a su vieja, nada más a su grupito Héctor, fíjate, fíjate, él a ti, Héctor, a ti, te grita muchas estupideces, pero a ver, tú, cobarde, yo sé que estás aquí, pendejo, ya te vi detrás de la maceta, pues, óyeme, si ya te vi, pues si estás bien frentón, pendejo, oye, este pendejo viene aquí al canal, Héctor, se esconde detrás de una maceta, pero no se da cuenta que está bien frentón, y que lo estoy viendo, sé que estás aquí, pendejo, déjame decirte, tú atacas a Héctor y lo atacas, pero qué crees, ve la audiencia que tiene en este momento, Héctor, sí, ve las vistas que tienen los canales de Héctor, y estoy diciendo de ti, Héctor, porque estamos en tu canal, ve nada más, y él dice que van ganando, y yo digo, pendejo, si hasta Héctor en vistas te va ganando, o sea, no se dan cuenta, Héctor, que lo único que han hecho, es este, más entorpecer la situación de su líder, de su líder, ¿por qué? Porque lo que han hecho estos tipejos, es exponer que de verdad, son una secta, porque atacan a las personas, se meten en las vidas privadas de las personas, por Dios, defiendan a su apóstico. ¿Saben jalar la ría, jalar la ría y jalar muy bien? Y están ahorcando más al pedófilo, cada vez, ¿verdad? Porque no se... Creo que sí están ganando, ¿eh? Sí. Están ganando, sí están ganando, pero más años de condena. Sí. Para su casa. Y fíjese, ¿verdad? Este, dicen que van de triunfo en triunfo, y que muchas visitas, las sectas, ¿verdad? A estos les hace falta mundo, que salgan a ver, ¿verdad? Conocer las iglesias, ¿verdad? Hay miles de sectas, y todas crecen, todas crecen, estos como no salen de la burbujita, llamada la luz del mundo, ¿verdad? Dicen, vamos creciendo, y vamos creciendo, no alcanzan a ver, ¿verdad? Que la secta se empezó a hundir, desde que agarraron al, al pendejo de Nazón, ¿verdad? Como a un perro, ¿verdad? Lo agarraron como a un perro, y desde ahí, se empezó a hundir la secta, y yo no le tengo respeto, si no le tengo respeto a los Joaquines, menos este par de pendejos, ¿verdad? Porque lo que están haciendo, están jalando la riata, y están ahorcando más todavía, al depredador sexual, que ya lo trae el FBI, en salsa, ya lo traen en la mira, ¿verdad? Y que dicen que van a tener muchos triunfos, en este año, ¿verdad? Vamos a ver qué triunfo le van a dar, ¿verdad? Este, a Nazón Joaquín, yo no quiero estar en las chanclas del panzón, ¿verdad? Porque se le va a hundir más todavía, ¿verdad? Yo no sé cómo va a terminar ese puerco, ¿verdad? Porque va a ir de prisión en prisión, y va a terminar en un calabozo, porque ni en la cárcel, quieren a Nazón Joaquín. Pues si gusta, hago un pensamiento, ya para despedirnos, tía Amadaí, ¿verdad? Y ya nos vamos a ir decidiendo, que tengo a Pastelito, ¿verdad que al último nos va a decir acerca de los corridos? Sí, claro que sí, pues más que nada, primero agradecerte a ti Héctor, felicitarte por este excelente en vivo, porque eso es lo que tú y yo, y todos los canales, hermano brother, es lo que andamos haciendo en todos los canales, con todos los titulares, todos los que tengan titulares, es lo que queremos hacer, invitar a raza, eso es mi objetivo, invitar, decía el otro día, el cobarde del frentón, es que la tía, la bruja, la pirubruja, no habla de temas, oye, a ver, ¿qué quieres que te hable? La divinidad, la resurrección, que si ni el Samuelón se quería meter en esos pedos, ahora quiere que yo lea, no, pendejo, yo no te voy a hablar de temas bíblicos, ¿por qué? Porque ni aunque te los, dígate, los vas a entender, ese no es mi objetivo raza, la verdad que no, pero miren, ahora sí, pero si alguna lucera, alguna lucera, se quiera aventar un tema, con la señora Madayí, adelante, porque ahí anda retando al hermano Miqueas, usted señora Eva Luna, Eva Luéva, no sé cómo sea, apellida, que se puso al tú por tú, con el hermano Miqueas, burlándose, vengase a hablar con la tía Madayí, ¿para qué se hace pendeja? Entre viejas nos entendemos, ¿qué anda allá retando y burlándose del hermano Miqueas? Sí, bueno, bueno, ese es el objetivo, invitar que levanten la voz, no se vayan callados, hermanos, hermanas, no nos vayamos en silencio, levantemos nuestra voz, estos son tiempos de justicia, de verdad, hagámoslo por todos aquellos, Héctor, que se fueron ya, nuestros antepasados, víctimas de Samuel, que se fueron en silencio, no les tocó vivir este tiempo de justicia, a nosotros sí, así que levantemos nuestra voz, no nos vayamos callados, digamos a mí, yo también, ayer un hermano subí a mí en vivo, el hermano Víctor, por favor, hermano Víctor, si está escuchándome, me urge comunicarme con usted, por favor, mándeme, Víctor González, sí, si alguien conoce al hermano Víctor González, que el día de ayer subió a mí en vivo, me interesa, me urge, todo el día estuve tratando de localizarlo, me urge, hermano, que se comunique conmigo, por favor, para hablar usted y yo, bueno, eso es Héctor, invitar que levanten su voz, no se vayan callados, y agradecer también al final, agradecerle a la señora Sarayí, gracias Sarayí, gracias por unirte a esta lucha hermosa, esa voz también nos hacía falta, es una voz fuerte, es una voz poderosa, y la señora Sarayí, tiene los pelos de la burra, no, todavía no tenemos los pelos de la bastarda Héctor, pero los otros pelos islea los tenemos ya, que es la información que nos pueda proporcionar la señora Sarayí, y por lo pronto, mientras nos llegan los pelos de la bastarda Héctor, con estos pelos que nos, es la información que cada día nos llega, con estos pelos avanzaremos hacia adelante, Raza, porque esto es justicia, y esto es de Dios, gracias Héctor, gracias por invitarme a tu en vivo, buenas noches señores, Dios los bendiga a todos. Como una vez recibí un consejo de una abogada, de una abogada en México, me dice Héctor, yo tengo prohibido juntarme con pendejos, Héctor Vera no se junta con pendejos, Héctor Vera no le gustan los pendejos, y yo no represento a ningún pendejo, yo tengo mi voz, al igual que la de usted, al igual el brother Isley, y todos los que tienen canal, unámonos más todavía, y sigamos adelante, porque esto no se acaba tía, amén, 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 así es, cada, nosotros somos, y en el camino andamos, verdad, amén, no se raja, ni la tía Madayín, Dios la bendiga, amén, así es, y cada quien en su estilo Héctor, y cada quien en su estilo hermano brother, porque no podemos, o sea, por Dios no, tú tienes tu estilo Héctor, que nos gusta, el hermano brother, oye hermano brother, hasta en Italia, hasta en Italia, escuchan al hermano brother, porque el estilo del hermano brother gusta, cada quien en su estilo, la tía Madayín tiene su estilo señores, y ojalá y les guste, pero sigo unida a esta lucha, Dios los bendiga a todos, y bendiciones. Amén, 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 Héctor, Héctor, una pausa, una pausa, este, están pidiendo el link, para, para el hermano Víctor González, y parece que Audrey Ayram, parece que quiere el link, estaba viendo aquí, en el chat, a ver, ahorita lo pongo, no te vayas Madayí, ahí anda Víctor, a ver, ahorita lo pongo, verdad, este, adelante, este, Marta, Cerna, háblale Robert, sí, gracias por permitirme estar aquí, saludos a todos, otra vez, a Madayí, mi niña, y pastelito, que, su corrido, si lo hace con música, se va a oír más hermoso, y estoy muy contenta, porque esta noche, entró aquí, al chat, Saray, estoy muy contenta, que entró, y ella, la fortaleza, fortalece sus palabras, porque nos da mucha información, Madayí también tiene su estilo, y Gemayma, gracias por todo, mire hermano, yo también, ahí está el link, para el que quiera subir, sí, yo también, yo también le advertí a Gerardo Ortiz, sigue hablando de mí, y voy a hablar, él no se cayó esa bocota que tiene, y qué pasó, yo empecé a hablar de la Eva, yo no había hablado de la Eva, pero el Gerardo, el Gerardo tiene la culpa, porque ellos están sacudiendo el avispero, y que se preparen, porque las mujeres, ya levantamos la voz, las mujeres, somos también, tenemos aquí voz y voto, y nosotras, y estamos también defendiendo, y que sigan hablando de Madayí, que sigan hablando, buenas noches, que sigan hablando de Sarayí, buenas noches, buenas noches, síganse metiendo con todas, y vamos a unirnos, y ustedes, y vamos a seguir hablando, sigan metiéndose con ellas, yo también voy, tengo mucha información que dar, mucha información, está bien mi hermana Marta, entonces, sí, gracias por permitirme estar aquí, que pasen buenas noches, los quiero mucho, un abrazo, hasta luego Marta, es la consentida, es la consentida, de este canal, Marta, ay gracias, yo los quiero mucho, muchas gracias, buenas noches hermana Marta, buenas noches, soy Víctor González, aquí me voy a quedar, para escucharte mijo, ándale, pues está Víctor González, permítame Miki, permítame tantito, ahora, el hermano Víctor González, adelante brother, bienvenido, sí, buenas noches, bienvenidos aquí, todos estoy escuchando, hace un rato, nada más que no había podido, he estado por, en tiempos distintos, dejando comentarios, y eso, pero si yo, el día de la noche, estuve en el vivo, de la tía Amada, y la hermana Marta Serna, hoy, hoy le mandé un mensaje, a la hermana Marta Serna, y le mandé un correo, y le mandé, aparte mi número de teléfono, sí mijito, voy a revisar, pero andaba remodelando, una parte de mi casa, y apenas, voy a revisar, sí, yo te llamo, mi hijo, te queremos mucho, te queremos mucho, igual, igual, permítame, hermano Víctor, en el chat privado, déjenos su teléfono, para pasárselo, a la hermana Amadaí, que quiere platicar con ustedes, no sabe cómo usar, el chat privado, déjale, digo, si usa, a ver, es que anoche, hice eso, pero, escúchame, está ahí, sí, escúchame, se va a meter, se va a meter, donde dice más, más, ya lo vio, está el micrófono, la cámara, chatear, y luego dice más, no, aquí no aparezco, nada más, donde está, dice, métase, donde puede ver los comentarios, para chatear, para que vea los comentarios, del grupo, de los que están comentando, ahí debe tener, un cuadrito, en blanco, creo que esa es la pantalla, para chatear, también, hermano, hermano Víctor, apunte mi, mi correo electrónico, o puedes ponerlo, y que, él, ya en el, el hermano, él ya me mandó, a mí el número, yo se los voy a dar a todos, no se preocupen, sigan la plática, yo tengo el número, está bien, cuento, no lo manda, la buena Marta, sí, sí, yo me encargo de eso, perfecto, perfecto, pues ya Marta, nos salvó a todos, hermano Víctor, me da mucho gusto, verdad, ¿perteneció usted a la secta? Sí, sí, pertenecía a la secta, a la luz del mundo, pero, solo en mi infancia, mi adolescencia, a la edad de 17 años, yo salí de mi casa, porque, precisamente, por esos motivos, fui bautizado, se puede decir que a fuerza, yo no quería, nunca creí, sí, pero, pues por razones de que, si no te bautizas, tienes que salir de casa, y, para esa edad, de 14 años, 13 años, uno no, no conoce nada del mundo, de la vida, de, de, cómo sobrevivir, fuera, sí, para veces, para personas adultas, es muy difícil, salir de ahí, sobrevivir en el mundo, para un niño, o un adolescente, es mucho peor, todavía, es correcto, este, entonces, este, sí, yo, 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 asistí, soy del estado de Veracruz, en la iglesia, donde está la iglesia, se llama Lindavista Veracruz, municipio de José Azueta, conozco, cuando, antes de que yo saliera, llegó por ahí, Oreste Sánchez, con su familia, de, estaba iniciando, creo, la obra, y este, y yo conocí, no sé si tenga más familia, a un muchachito, que traía de ese tiempo, como de 11 años, se llama Edgar, y dos niñas, no recuerdo el nombre, de las niñas, pero sí, y a su esposa, entonces, ah, pues para que se vayan, ubicando, de que es, lo que yo digo, es verdad, sí, yo ahorita, actualmente, radico en el estado, de Washington, en cerca, en un lugar de, cerca de Seattle, la ciudad se llama, Tacoma, Washington, aquí es donde, donde radico ahora, ya de hace más de 20 años, toda mi familia está ahí, mi papá murió ahí, mi papá fue a trabajar a Guadalajara, cuando empezaron las construcciones, de quitar el templo, que se mandó a la Betel, y empezar el nuevo templo, estuvo por un año, trabajando él, prestado sus servicios, pues gratis, gratis, y este, tengo muchas cosas que contar, ahorita el tiempo ya es un poco muy, avanzado, el en vivo está muy grande, quisiera platicar un día más, más, mi historia, yo, yo sigo a todos los canales, no en todos los canales, centro, cuando están en vivos, pero los escucho diferidos, y hay mucha similitud, en todos nuestros testimonios, que damos, amén, sí, pues, le vamos a pedir su teléfono a Marta, y yo me comunico con usted, hermano, sí, no se los va a decir, que quiere comunicarse con usted, sí, ella, ella lo tiene, ella tiene mi correo electrónico, incluso lo puse ahí en el chat, también mi correo electrónico, a todos, no puedo entrar como, eso que dice el chat privado, la semana, ayer entré, pero, por error, me salí, o no sé qué pasó, y no lo entiendo, es la, mi segunda vez que entro, aún en vivo, entonces, necesito familiarizarme más, con, este tipo de tecnología. Muy bien, hermano, pues, aquí es bienvenido, en todos los canales, ex de la luz del mundo, es bienvenido, ¿verdad? Y, este, nos vamos a poner en contacto con usted, ¿verdad? Nos da mucho gusto, porque, se está sumando, a esta gran familia, cada vez somos más, y somos más fuertes, hermano, nos gusta, nos gusta hablar la verdad, ¿verdad? Y como dijo usted, los testimonios son similares, porque nos engañaron, y aquí estamos, para hablar, lo que es la verdad. Mucho gusto, hermano, Antonio. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias. Sí, pues, fue el hermano Antonio, Antonio González, ¿verdad? No, Víctor González. Víctor González, Víctor González. Perdón, Víctor González, y, este, pues, esta es su casa, brother, ¿verdad? Aquí, este, aquí lo, lo, este, lo vamos a estar esperando, la tía Amadaí, y donde quiera entrar, ¿verdad? Es bienvenido. Dios lo bendiga, mi hermano. Muchas gracias, este, este, espero sus llamadas, y contactarme con ustedes. Sí, muy buenas noches a todos, me despido. Te queremos mucho. Bienvenido. Te queremos mucho, Dios te bendiga. Gracias, igual a todos. Bienvenida, Miki, Miki está entre nosotros, agárrense, agárrense, porque ya llegó Miki. Es correcto, hay que no se agarren. Bienvenida, mi hermana, ¿cómo está? Sí, ya sé que siempre soy bienvenida, muy bien, Héctor, muy bien, este. Muy bien, me da mucho gusto tenerla por aquí. Sí, gracias. ¿Qué misma? Hola, sí, sí conozco a Gemima, sí la he visto, a tu hija, sí. Muy bien, muy bien. Pues, ¿cómo ven? Hablamos de las groomers, de las mujeres, este, ¿verdad? De la Eva Joaquín, que le dicen que es la mujer virtuosa, ¿verdad? Esta, esta mujer es una mujer perversa, ¿verdad? Que no le deseo mal, pero me llegó a mis oídos, este, ¿verdad? Este, que estuvo en el hospital, ¿verdad? Que no cuelgue los tenis, la vieja, ¿verdad? momia de la madre del depredador sexual, ¿verdad? Porque quiero que vea cómo se hunde, ¿verdad? Este monopolio, ¿verdad, Joaquín Esco? ¿Cómo ve mi hermana Miki? Pues dijeras tú, esto no se, no se está hundiendo, ya se hundió, ya se hundió, como dices tú, este, pues antes que nada, me, me da gusto que hagas tus en vivos, ya sabes, estuve escuchando un poco, y pues ojalá la señora Eva pueda, este, llegar a mirar todavía a lo que falta, ¿verdad? que no se vaya sin, sin tener que lamentar todo el daño que hizo aquí, sí, hasta que, este, pues no, no, no creo, no creo que vaya a morirse, no creo que se vaya a ir todavía de este mundo, porque, pues tú sabes que pagamos en vida, así, no vamos a ningún lado a pagar, aquí pagamos, así como va a pagar el Gerardo, todas las arbitrariedades que ha hecho, todo así, hierba mala nunca muere, dice, hierba mala nunca muere, y esta vieja tiene cola que le pisen, ¿verdad? Mis respetos para Martita Serna, ¿verdad? Gracias, la hemos escuchado muchas veces, y esta mujer es una mujer perversa, ¿verdad? Que este, que no le gustaba que otras muchachas, este, le hicieran el favorcito al sopilote, de la Samuelona, ¿verdad? Esta mujer, al igual que Elisa Flores, la mujer de, de Eusebio, y la alma Zamora, son tres mujeres, ¿verdad? Tres mujeres que no tienen dignidad, tres mujeres que no supieron imponer, ¿verdad? Este, bien su autoridad, ¿verdad? Tres mujeres que permitieron, ¿verdad? Este sexo con otras personas, ¿verdad? Con su marido, ¿verdad? Tres mujeres, tres mujeres, ¿verdad? La Elisa Flores, la Eva García de Puerquí, ¿verdad? Y, y Alma Zamora, tres mujeres que vamos a seguir hablando de estas puercas, ¿verdad? Porque me, me vienen a, a mis comentarios, ¿verdad? Que no respetaban a Elisa Flores, la, las varias que mencioné ahora, la tuteaban, y la ponían en su lugar, ¿verdad? Aún la idea velar, ¿verdad? Este, no respetaba ni a Eva, ni a la viejilla, la madre de Samuel, ¿verdad? Estas tres mujeres no pudieron poner un hasta aquí, ¿verdad? Si estas permitieron esa porquería, ¿verdad? Y tenemos que decir, ¿verdad? Un dicho, ¿verdad? Que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿verdad? Ellas también van, van, van a llevar también su, su consecuencia, ¿verdad? Porque van a llevar también su penitencia, ¿cómo ve? Sí, tienen que pagar, tienen que pagar, porque ellas pudieron haber evitado toda, pero mira Héctor, es que esto era inevitable, esto era inevitable, porque ellos realmente no son, no eran una, una descendencia cristiana, ellos no iban tras, tras, alagar el nombre de Cristo, o enriquecer el nombre de Cristo, ellos iban, cuando Eusebio se relacionó con los chamagosos, como decía el señor Gama, Eusebio vio ahí un, un progreso económico, él vio que los chamagosos, pues eran cochinos, no se bañaban, pero él no, él, pero él vio cómo estos, este, recaudaban dinero, él lo vio, y entonces dijo, no, pues qué mejor negocio, la avaricia, qué mejor negocio que usar a Dios, para ser rico, vivir, o sea, ellos le perdieron el respeto a Dios, a los seres humanos, los empezaron a ver como burros de carga, mira, ahí está el señor Víctor, le quitaron a su papá, se lo mandaron a trabajar en la, no nada más al señor Víctor, si muchas personas de la secta se atrevieran, hablar de lo que vivieron, en la época de, estamos hablando allá de los, de los años setentas, ochentas, noventas, si esa gente saliera, y dijera realmente, todo lo que ellos vivieron, sin tentarse el corazón, uy, las de que, las que no saldría, lo que no saldría a relucir, Héctor, lo que no saldría a relucir, lo que el señor Víctor cuenta, no es nada, hay personas a las, a él le hicieron daño, pero hay personas a las que le debieron hacer más daño, acuérdate que Eusebio, el método de Eusebio más eficaz, para proliferarse de esta secta, era que parieran las mujeres, las ponía a parir como conejas, en aquel tiempo las mujeres, podían llegar a tener hasta doce hijos, Héctor, hasta doce hijos, imagínate tú, y luego este, el señor hacía, se hacía dueño de las vidas de estas personas, las cazaba, les manejaba sus finanzas, Héctor. Sí, sí, pues ahí está la, esta, la, madre de, de esta, ¿cómo se llama? Magdalena Padilla, hermana de Moisés Padilla, María, Padilla me lo dijo, María, 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 este, Padilla, María Padilla, Iñigues, 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 porque el otro, el, el, el papá era, era, este, Padilla, ¿verdad? María Iñigues, me dijo, el propio Moisés me lo platicó, dice, mira Héctor, ¿verdad? Mi mamá ya estaba embarazada, cuando, cuando Eusebio, le estuvo insistiendo, ya casi, ya tengo una hermana, y este señor, verdad, ya estaba casado en la Ciudad de México, tenía su mujer, y este puerco de, de este, de Eusebio, como ya tenía embarazada María, ¿verdad? Dice, no, 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 dice, esta es tu mujer, y hasta un hombre le mandó, así me lo platicó Moisés, ¿verdad? Hasta un hombre le mandó para probar si era gay, ¿verdad? Y le mandó un hombre y se dio cuenta que no, ¿verdad? Y entonces, este, le estuvo diciendo, ya cásese, porque ya María ya estaba embarazada de la Magdalena Padilla, Magdalena Padilla, que participó en las orgías de Samuel, ¿verdad? Era su hermana, por eso yo digo, es una secta donde se comete incesto y mucha porquería. Miki, ya, ya es tarde, ya nos queremos despedir, ¿verdad? Le voy a dar la...